La aprobación del texto final de la brújula estratégica supone haber logrado consensuar y compartir una cultura y planteamiento estratégicos y una visión de los riesgos y amenazas, así como sobre los instrumentos para afrontarlos. Algo fundamental para fortalecer la protección y proyección de nuestros valores e intereses y para dotarnos de mejores capacidades para actuar juntos. Es esencial porque España es miembro de la Unión Europea y un miembro esencial y fundamental de dicha Unión. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que para España y sus socios europeos, como la propia brújula estratégica recoge, la OTAN sigue siendo la espina dorsal de nuestra defensa colectiva. Pero la Unión Europea es igualmente esencial para nuestra seguridad. Lo es precisamente por la fortaleza de sus instrumentos políticos, diplomáticos, económicos, comerciales, judiciales y policiales, que combinados con un instrumento militar propio resultan muy apropiados y útiles, dado el carácter de las crisis y desafíos que hoy en día nos afectan. Por eso España defiende que ambas organizaciones son complementarias y su relación natural no es en absoluto de competición, sino de cooperación. Voy a hacerles necesariamente una mención a los antecedentes y la evolución de las misiones de la Unión Europea. La Unión Europea como tal lleva 19 años desarrollando misiones en el exterior de naturaleza militar desde que en marzo de 2003 se lanzase la misión Concordia en Macedonia, en la que España estuvo presente con 157 militares. De hecho, la Unión Europea Occidental, hoy parte de la Unión, lógicamente, había activado diez años antes, en 1993 en el Adriático, su fuerza marítima de contingencia para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Serbia y Montenegro. También en este caso, la misión Sharp Guard se desarrolló con una nutrida participación de buques españoles. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas misiones, con capacidades militares y a menudo también civiles combinadas. La Unión Europea ha desarrollado múltiples tipos de misiones y operaciones que se complementan entre sí y consiguen el conocido enfoque integral en la gestión de crisis que se ha convertido, como todos ustedes saben, en seña de identidad de la estrategia europea. Así, entre las misiones de la Unión Europea tenemos las operaciones EUFOR, en las que se despliega directamente una fuerza militar que actúa como tal y contribuye a la creación de un entorno seguro allí donde no lo hay. Fue el caso de EUFOR Altea en Bosnia y Herzegovina, EUFOR República Centroafricana o EUFOR Chad. Están las misiones tipo EUCAP, que se centran en la construcción de las estructuras y capacidades estatales necesarias para permitir a Estados débiles o fallidos luchar por sí mismos contra la lacra del terrorismo. Tenemos también en Europa las misiones donde la Unión se ha planteado otro tipo de despliegues para hacer frente a los síntomas más evidentes de la situación de inseguridad en una región, como es el caso de un AFBOR Somalia, Operación Atalanta, para luchar contra la piratería marítima y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el cuerno de África, misión que está liderada por España. Y aquí déjenme que haga un llamamiento desesperado para poner de relieve la situación en Somalia, como nos transmite el contingente que tenemos. Más de seis millones de personas en este momento están muriendo de hambre en Somalia como consecuencia de la sequía. Mujeres, niños, los que además, como consecuencia de la guerra de Ucrania, no llega ningún tipo de alimentación. Nuestro mundo no puede permanecer insensible ni a la guerra de Ucrania ni a dramas como los de Somalia. Por eso es que nuestras Fuerzas Armadas, como hacen siempre en la misión que realizan Operación Atalanta, tienen siempre muy presente esa situación de Somalia. Y yo hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios y a la sociedad española, que tan generosa es, para que tengan en cuenta esa situación de Somalia y las muertes de tantísimas personas como consecuencia de esta hambruna que están viviendo en este momento. Otras misiones son las que todos conocen, las misiones EUTM de entrenamiento, como las que están desplegadas en Mali, también en Somalia o la República Centroafricana, que permiten propagar principios y valores democráticos mientras se forman las Fuerzas Armadas locales, que son precisamente uno de los estratos más influyentes en esos países. Todas estas misiones han permitido tejer una red de solidaridad y seguridad en el vecindario de la Unión Europea. Pero era necesaria una nueva estrategia de la Unión Europea. Porque muchas de estas misiones han logrado resultados y han funcionado bien. Sin embargo, los procesos de generación de fuerza han sido muy lentos en casi todas ellas, lo que denotaba la falta de una estrategia común que diese mayor coherencia y orientase una visión política de la Unión Europea más cercana y de mayor prioridad hacia sus misiones, hacia sus misiones exteriores. La adopción de la Estrategia Global de la Unión Europea, EUGS, fue un paso importante en este sentido. En la implementación aparecieron importantes iniciativas, como los miembros de esta comisión conocen bien, como son la PESCO, la Coordinated Annual Review of Defense, la CART, o el European Defense Industrial Development Program, EBIT. Pero se seguía careciendo de un documento que permitiera determinar de una forma más concreta el nivel de ambicio militar que se deriva de la estrategia global, así como de dar una mayor coherencia a estas iniciativas europeas de la defensa. La brújula estratégica viene, por tanto, a llenar este vacío, estableciendo una visión compartida, con objetivos concretos, sobre qué es la Unión Europea y sobre qué quiere alcanzar la Unión Europea en términos de seguridad y defensa, así como una guía de acciones concretas, con objetivos de tiempo, que marcarán la agenda de los próximos cinco a diez años. Un consenso sin precedentes es el que se ha desarrollado y al más alto nivel por parte de los Estados miembros para llegar a la aprobación de esta brújula estratégica. ¿En qué proceso hemos trabajado? Ha trabajado España y todos los países para elaborar la brújula estratégica. Esta brújula, señorías, ha sido fruto de un proceso de elaboración sólido, intenso y coherente. Un proceso en el que se ha partido de un análisis inicial de 360 grados sobre las amenazas y desafíos de la Unión Europea, realizado por la Single Intelligence Analysis Capacity del Servicio Europeo de Acción Exterior. Sobre la base de información remitida por los distintos servicios de inteligencia civiles y militares de los Estados miembros. Ha sido la primera ocasión en que los Estados miembros de la Unión Europea tratan de acordar un listado de amenazas. Posteriormente, el Estado Mayor de la Unión Europea, en colaboración con la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa, elaboró el Scooping Paper Preparation of the Strategic Compass, en febrero de 2021, que fue el esqueleto para las discusiones temáticas de los Estados miembros durante la fase del diálogo estratégico. Y, finalmente, desde la publicación del primer borrador en noviembre de 2021, hubo una fase política de diálogo y negociación. Desde el primer momento, España se ha volcado en dotar de contenido y ambición al documento, tanto a través de seminarios y encuentros, como liderando con otros Estados miembros, el desarrollo de múltiples documentos de reflexión. La gran mayoría de las ideas propuestas por un grupo de países especialmente comprometidos, entre los que se encuentra España, están presentes en el texto final. Y eso es un motivo de satisfacción para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas y para todos los hombres y mujeres que en ellas trabajan. ¿Cuáles son las líneas de trabajo o capítulos de la brújula estratégica? Desde el primer momento, los trabajos de reflexión dejaron claro que esa misma coherencia y orientación que necesitaban las misiones europeas era necesaria en otros aspectos de la política común de seguridad y defensa, como el refuerzo de la base industrial y tecnológica, de su resiliencia y de la colaboración con otros países y organizaciones, sin los cuales Europa no puede proyectar seguridad, ni protegerse ni modernizarse. Es por ello que la brújula se estructura en torno a cuatro grandes pilares. Primero, actuar, act. Segundo, proteger, secure. Tercero, invertir, invest. Y cuarto, asociarse, partner. Englobando cada uno de ellos una serie de acciones que necesitan y responden a una exigencia de consolidar una defensa europea creíble, eficiente y sostenible. Me voy a referir a estos pilares. El primer pilar, act. Actuar. La brújula estratégica responde a la decisión de la Unión Europea de dotarse de un instrumento militar propio que permita a la Unión actuar en garantía de la seguridad de los ciudadanos de sus Estados miembros, de sus intereses y valores. Así, la brújula estratégica nos señala nuevos retos para nuestra capacidad de actuación. Como se ha señalado, precisamente es la experiencia de la actuación de la Unión Europea en el desarrollo de las operaciones militares, lo que mostró la necesidad a todos los miembros de la Unión de dotarnos de un documento como la brújula estratégica. Son diversos los objetivos que se establecen, pero el que quizá más interesa ha despertado es el desarrollo de una capacidad de despliego rápido que, mediante la adición de módulos y contando con los capacitadores necesarios de sanidad, transporte estratégico, inteligencia, etc., permita en su día activar hasta 5.000 efectivos. Se pretende dotar a la Unión de un instrumento militar adecuado para la respuesta a crisis de diversa naturaleza, un instrumento que será, además, un campo de experimentación para el desarrollo de futuras capacidades adicionales. España es uno de los Estados que más efectivos aporta a las distintas misiones de la Unión y ha mostrado su compromiso con el desarrollo de esta nueva capacidad, como lo viene haciendo con el resto de las iniciativas de la política común de seguridad y defensa. España es un líder importante en estas políticas de seguridad y defensa en Europa, que son políticas de libertad y que son políticas de paz. Si bien este puede ser el aspecto más llamativo, dentro de esta línea de actuación hay, entre otros, aspectos tan relevantes como el establecimiento del 2025 como fecha para que la capacidad de planeamiento y conducción militar, el MPCC, alcance la capacidad operativa plena, pudiendo llevar a cabo todas las misiones militares no ejecutivas y dos operaciones ejecutivas de pequeña o una de mediana escala. Se recoge también la generalización sistemática de la perspectiva de género y de los derechos humanos en todas las actividades civiles y militares de la política común de seguridad y defensa, ámbito en el que nuestro país ejerce liderazgo dentro de la Unión Europea. Se contempla, igualmente, reforzar las presencias marítimas coordinadas y acelerar el proceso de implementación de las infraestructuras de uso dual y la capacidad de la infraestructura de transporte para posibilitar grandes movimientos de material y efectivos con poco preaviso. Segundo pilar, proteger. Es una de las principales misiones de las Fuerzas Armadas. Por ello, me enorgullece afirmar que nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de todos, las Fuerzas Armadas españolas, ocupan una posición de liderazgo en este ámbito. Lo hemos apreciado con mayor nitidez en crisis recientes, desde la pandemia del COVID-19, la erupción del volcán de La Palma, pasando por la tormenta Filomena. Pero lo cierto es que nos protegen cada día nuestras Fuerzas Armadas, vigilando nuestros espacios de soberanía e interés en tierra, mar y aire. Nuestras Fuerzas Armadas, cuando van al exterior, son los primeros que dan protección a otros pueblos, estando siempre a la cabeza de la implementación de las iniciativas de Naciones Unidas, como es la Agenda de Naciones Unidas, Mujeres, Paz y Seguridad, o el proyecto de Escuela Segura. Y siempre con mayor energía con aquellos que más lo necesitan. Como por otra parte, así lo indica nuestra Directiva de Defensa Nacional 2020, al especificar que se presentará especial atención a la protección de grupos vulnerables, especialmente a las mujeres y a los niños. En el siglo XXI, esta tarea de protección requiere de inteligencia especializada. Nos encontramos con ámbitos y amenazas de acceso todavía muy difícil, como el espacio exterior, el ciberespacio, así como fenómenos en los que la excelencia científica resulta decisiva. Me estoy refiriendo al cambio climático. Es, por tanto, necesario prevenir para incrementar nuestra resiliencia ante cualquier amenaza. En este sentido, la brújula fija como objetivos el refuerzo de la Single Intelligence Analysis Capacity y el centro de satélites de la Unión Europea para impulsar la capacidad autónoma de inteligencia geospacial. También el desarrollo de la Unión Europea Hybrid Toolbox, con la que se pretende coordinar las distintas herramientas y medidas para abordar las amenazas híbridas. Sí, señores, amenazas híbridas. E igualmente, Foreign Information Manipulation and Interference Toolbox, iniciativa que pretende desarrollar un conjunto de herramientas que refuercen la capacidad de la Unión Europea para detectar, analizar y responder a las distintas amenazas en el ámbito de la manipulación e interferencia de la información fuera de la Unión Europea. Tercer pilar, invertir. Se plantea dotarse de las adecuadas capacidades para garantizar la seguridad de nuestras sociedades y la de protección de quienes en ellos habitan, para lo que se requiere el adecuado esfuerzo inversor. En diversas ocasiones he dicho, y lo reitero, que invertir en defensa es invertir en alguno de los bienes más preciados de los que disponemos, la paz, la libertad y la seguridad. Los terribles acontecimientos que estamos viviendo en Ucrania en los últimos meses han puesto más de manifiesto, si cabe, que sin paz no hay nada garantizado, ni bienestar, ni educación, ni sanidad, ni derechos democráticos, ni subsistencia. Por ello, para proteger la paz es preciso incrementar esas inversiones. En ese ámbito, la brújula marca objetivos de colaboración y convergencia entre Estados, política que España viene impulsando. De hecho, más del 20% de nuestro presupuesto de defensa lo estamos haciendo precisamente, lo estamos utilizando para favorecer la industria de defensa española y la europea y crear puestos de trabajo para los ciudadanos. La brújula crea un hub de innovación para la defensa europea que nos proporcionará las capacidades autónomas que precisamos. Esta ha sido una de nuestras líneas de esfuerzo en contribución a la cooperación estructurada permanente. Señorías, esta búsqueda de capacidades autónomas debe llevar aparejada necesariamente, como decía, la promoción de la base industrial y tecnológica europea de la defensa. De forma que, reitero y lo diré las veces que sean necesarias, las inversiones en defensa se traducen siempre en puestos de trabajo especializados, en innovación, en progreso y oportunidades de mayor apertura al exterior a través de la colaboración industrial fuera de nuestras fronteras. Así pues, estaremos en este esfuerzo inversor mejorando nuestras propias capacidades y contribuyendo a aquellas que la Unión Europea nos señale. Cuarto pilar. Asociación y el partenariado. La complejidad de las amenazas, su globalidad e interdependencia de los Estados hacen necesaria la colaboración con otras organizaciones. En esta línea, la brújula estratégica señala la necesidad de reforzar las asociaciones multilaterales con OTAN, pretendiendo profundizar y expandir la asociación estratégica, el diálogo político y la colaboración entre ambas organizaciones. Ello a base de declaraciones conjuntas. La ONU, el contacto, la relación con OTAN es esencial para establecer un nuevo conjunto de prioridades de cooperación. Igualmente, pretende que se refuerce el papel tanto de la Unión Africana en la ejecución de operaciones, dándole mayor protagonismo y liderazgo y resolución de crisis, como con la OSCE y la ASEAN 15. Se propone también desarrollar asociaciones a medida en los Balcanes occidentales, con nuestros vecinos del este y sur, en África, Asia y América Latina. Respecto a estos últimos, la brújula hace mención a un diálogo específico sobre seguridad y defensa con Colombia y Chile, pide buscar un enfoque más adaptado e integrado para el desarrollo de capacidades de los socios de la Unión. Quiero nuevamente remarcar que nuestros soldados y marineros son reconocidos por su capacidad especial para establecer relaciones cordiales y cercanas con otros contingentes y con la población civil en las zonas en las que despliegan. Ello nos ha colocado en una situación privilegiada para liderar las buenas relaciones de la Unión Europea con los actores situados en algunas de las regiones de interés que señala la brújula estratégica. España se felicita por el éxito de la colaboración que supone la aprobación de la brújula estratégica, un ejercicio colectivo con el objetivo final de desarrollar una política común de seguridad y defensa que demuestran los ciudadanos cómo la Unión y sus Estados miembros velan por su seguridad y que deje claro a nuestros competidores, a los que están fuera, a los que atacan Ucrania, a los que atacan otros países, la voluntad de la Unión Europea para actuar en defensa de los valores, los valores democráticos sobre lo que se funda nuestra convivencia en la Unión Europea, dónde y cuándo sea necesario. Como les decía al principio, a lo largo de todos estos meses de trabajo, España se ha volcado plenamente. Hemos logrado acordar la guía que encauzará nuestra política común de seguridad y defensa de la próxima década. Un documento, por otra parte, cuyas directrices encajan perfectamente en nuestras Fuerzas Armadas y en las realidades del siglo XXI y, sobre todo, encajan con esos procedimientos que utilizan nuestras Fuerzas Armadas con los valores que con ellas se difunden. Señorías, el ímpetu que juntos hemos dado a esta política común de seguridad y defensa en las últimas semanas, actuando con firmeza y unidad en la crisis de Ucrania y aprobando un documento de tal trascendencia, se debe al esfuerzo colectivo de todos los Estados miembros. Pero déjenme que reconozca, porque es justo hacerlo, el compromiso de las instituciones europeas y, muy en particular, el papel de nuestro alto representante, Josep Borrell, que ha trabajado para buscar y lograr el consenso necesario. La situación que vivimos demuestra que, actualmente, de manera concertada, la Unión Europea y la OTAN multiplican su potencial, lo que nos impulsa a continuar trabajando por el esfuerzo de la colaboración entre ambas organizaciones, con la vista puesta en la cumbre aliada de Madrid y en el futuro encuentro transatlántico OTAN-Unión Europea. Estamos demostrando que los europeos somos capaces cuando dejamos de lado cualquier posible fisura. La utilización que hemos hecho para ayudar a Ucrania del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y hacerlo con carácter de urgencia ha puesto en evidencia toda la fuerza de la Unión cuando sus Estados miembros actúan cohesionados y en estrecha coordinación con la Alianza Atlántica. Una de las claras derrotas de Putin ha sido la unidad que ha encontrado en la Unión Europea. A partir de ahora, es imprescindible mantener el impulso político para hacer realidad las herramientas acordadas en la brújula estratégica. A todas ellas me he referido. El éxito de la brújula dependerá de que seamos capaces de mantener esa misma cohesión y firmeza en el futuro. Tengan por seguro, señorías, que el Gobierno está plenamente comprometido en estos objetivos. Como el Gobierno está plenamente comprometido en su apuesta clara y inequívoca por el liderazgo en la Unión Europea. Por su papel en la OTAN. Vuelvo a poner otra vez de relieve esta celebración de la cumbre que se va a realizar aquí en España. Esa cumbre de la OTAN que va a suponer también aprobar un nuevo documento para los próximos cinco o diez años que nos enlazará a todos en el camino de la paz, de la libertad y de la seguridad. Y quiero decir que, igual que me siento orgullosa de este trabajo que se hace permanentemente, tanto en el ámbito de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, me siento particularmente orgullosa de mi país, de España. De los hombres y mujeres de España que son capaces de afrontar una pandemia como la COVID-19 con el ejemplo que nos han dado a todos. Que me siento particularmente orgullosa de los servidores públicos de este país. De los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, las que están en España, las que están en el extranjero, de sus familias, los que han pagado un precio muy alto, con 188 muertos, por defender la paz, la libertad y la seguridad en el mundo. Que me siento particularmente orgullosa de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil, que están permanentemente protegiendo nuestros derechos y libertades. Que me siento particularmente orgullosa de los tres mil hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario. Y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Que me siento particularmente orgullosa de los funcionarios públicos de este país. De los que trabajan en las administraciones públicas. De los que trabajan en los destinos más variados. Siempre de forma anónima, callada, porque ninguno de ellos busca publicidad. Que me siento especialmente orgullosa de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Administración de Justicia. Porque en democracia, los que somos demócratas, creemos que en una sociedad democrática, las responsabilidades, las autorías, los hechos delictivos, solo lo persiguen esos hombres y mujeres del Ministerio Fiscal y de la Administración de Justicia, que con arreglo a derecho, trabajan y realizan cada día su trabajo. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Debe acudir siempre a los tribunales a denunciarlo. Confianza plena. Y solo ellos, exclusivamente ellos, con arreglo a derecho, son los que dilucidan las responsabilidades. Así que la Unión Europea sabe, nuestros aliados saben, que España es un país serio, con unas instituciones sólidas, con unas instituciones fiables, con un compromiso inequívoco del Estado de Derecho y por el Estado de Derecho. Que todos nuestros servidores públicos, sin excepción, actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad. Y eso tiene que quedar muy claro, porque nos sentimos orgullosos de este país, porque nos sentimos orgullosos de España, porque somos un gran país y porque no podemos aceptar que nadie con especulaciones, sin pruebas, imputando autorías conocidas o desconocidas, yo no me gusta utilizar esa palabra porque es más del pasado, pueden utilizar o atribuir ningún tipo de responsabilidad. Los ciudadanos de este país, que son los que nos importan a los servidores públicos, los 47 millones de ciudadanos de este país, saben que trabajamos por y para ellos. Que, como decía antes, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad del Estado, Centro Nacional de Inteligencia, trabajadores públicos, todos ellos, en los distintos ámbitos, en la sanidad pública, en todos los distintos ámbitos, no quiero olvidarme de alguno, cumplen escrupulosamente la ley, lo hacen muchas veces poniendo por delante su propia integridad, muchas veces personal, muchas veces incluso dando la vida, que tengan confianza, que tengan confianza en ellos. Y los demás, los que estamos en un cargo público, solo tenemos una obligación, que es servir, ser transparentes, absolutamente transparentes. Frente a la banalidad, hay un principio básico, democracia, más democracia, responsabilidad y ética. Y esos principios tan básicos en cualquier democracia son los principios que han inspirado, que inspirarán siempre a España, en Europa, en la OTAN, en África, ayudando a la gente donde tienen que ayudar y aquí, en España. Así que yo creo que hoy nos tenemos todos que felicitar y yo quería hacerles partícipes de este documento tan importante que se ha aprobado, que va a permitir demostrar lo que es España, que va a permitir demostrar lo que es la Unión Europea y que nuestros ciudadanos españoles se sientan orgullosos de sus funcionarios públicos, del trabajo que se realiza y de este futuro de paz, libertad, difícil, muy difícil, que nos vamos a encontrar en el marco de la Unión Europea. Nadie hubiera podido decir que en el siglo XXI íbamos a tener una amenaza como el COVID. Nadie lo hubiera podido decir. Nadie hubiera podido decir que estuvimos viviendo las masacres que se estaban viviendo ahora en Ucrania. Pero lo que no va a poder nadie es con la fortaleza de las personas, de las personas de bien, que cumplen con la legalidad y que están en todo momento arrimando el hombro en un acto de generosidad y no en un acto de descalificación permanente a las instituciones. Nuestras instituciones son la fuerza, son la fuerza del Estado y son la fuerza de la democracia en España, en Europa y en el mundo que comparte los valores democráticos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora ministra. Se abre ahora el turno de portavoces de menor a mayor me ha solicitado el grupo mixto de adición de intervención entre dos portavoces acumulando el tiempo de la segunda intervención de la réplica que es un uso parlamentario y precedente en esta cámara el aceptarlo y en ese caso le daré la palabra al señor Martínez Oblanca y con posterioridad a la señora Bey primero a la señora Bey por un tiempo cada uno de ellos máximo de cinco minutos. Por tanto, tiene la palabra la señora Bey por un tiempo de cinco minutos. Gracias, presidente. Señora ministra, desde que The New Yorker publicó la noticia sobre Pegasus el día 18, la posición del gobierno es como mínimo confusa. Primero lo niegan, luego usted misma lo reconoce en sesión de control. En tercer lugar, anuncian ustedes que el presidente del gobierno y usted misma también han sido espiados y en último lugar votan ustedes en contra de la Comisión de Investigación Pública. Como esto no es un escándalo de seguridad sino que es un escándalo político, los medios de comunicación siguen publicando información. En primer lugar, ¿quién espió? CNI filtra a diferentes medios que es imposible saber el origen de las filtraciones y ayer The Guardian señala a Marruecos. Estamos en tablas que nos dice que saben. Señora Bey, discúlpeme. Es un uso parlamentario asentado que al hilo de una comparecencia puedan realizarse por parte de los portavoces parlamentarios algún comentario, alguna reflexión sobre algún asunto de actualidad que no guarde relación directa con la comparecencia. En el Pleno no es que se permita, es que todo el mundo lo hace y la Comisión de Defensa no va a ser una excepción. Pero una cosa es que se realice algún comentario sobre un tema de actualidad y que pueda afectar al Ministerio de Defensa y otra cosa es que su intervención se ciña sobre asuntos a los cuales, de acuerdo con la ley reguladora del CNI, no le competen a esta comisión sino que le competen a la Comisión de Secretos Oficiales o de Gastos Reservados que, por cierto, se va a celebrar mañana, jueves, a las nueve de la mañana y sobre asuntos a los cuales, por la ley, la propia ministra no podría contestar. Por tanto, yo le pido que se ciñan al objeto de la comparecencia porque este asunto sobre el cual usted está abordando directamente y está preguntando no corresponde a esta comisión sino a la Comisión de Gastos Reservados. Yo le pido que colabore con esta presidencia más allá de que pueda realizar alguna reflexión sobre el asunto de actualidad pero no realizar preguntas que la ministra no puede, de acuerdo con la ley y la legislación vigente, contestar. De acuerdo, presidente, voy a intentar ceñirme a las palabras de la ministra. No voy a decir la palabra prohibida como si de Voldemort se tratara pero, ministra, hay una tormenta ahí fuera y es usted el centro del escándalo político. Es un poco extraño, ministra y señor presidente de la comisión, que usted comparezca y no le podamos preguntar por el escándalo político que hace dos semanas que acecha España. Usted ha hablado de valores democráticos, Europa y los valores democráticos. La responsabilidad es un pilar fundamental de los valores democráticos. ¿Ustedes piensan que compareciendo sin hablar ni dar explicaciones políticas se está haciendo un ejercicio de responsabilidad? Si tal como filtra parece que el CNI en varios medios hoy mismo van a ustedes a cargarse la directora del CNI, ¿creen que esto les salva a usted, ministra y al presidente del gobierno? Ha hablado también la ministra de riesgos. No vamos a decir la palabra prohibida, pero el CNI ya les informó en 2021 de los riesgos que tenía la palabra prohibida, que era que acabara afectando a políticos, periodistas, altos cargos. De hecho, la señora Laia, ex consejera de Exteriores, ya denunció en 2021 que había sido espiada. ¿Por qué tardan un año? ¿Por qué el móvil del presidente del gobierno y el de usted misma solo se revisa cuando salta el escándalo a partir del espionaje a los independentistas? Ha hablado, presidente, de la comisión de secretos oficiales. Mire, presidente, es que todo lo que se va a decir a esta comisión parece que está en los medios de comunicación, porque explicaciones en sede parlamentaria no se dan. no debata con esta presidencia. Yo no le quito la libertad que tiene para realizar la intervención. no he dicho la palabra prohibida. No me interrumpa, no me interrumpa, pero si se ha dirigido a mí, permítame que le haga una pequeña reflexión. Usted tiene la libertad naturalmente para realizar la intervención que quiera, pero esa libertad tiene que hacerla compatible con las normas que nos hemos dado todos en esta Cámara, que usted tiene la obligación de conocer y yo tengo la obligación de respetar y de aplicar. Por tanto, le vuelvo a insistir, intente colaborar con esta presidencia que pretende dirigir este debate de la manera más ecuánime posible. Los dos somos diputados de esta Cámara. Usted le corresponde fijar la posición en nombre de su grupo. A mí, como presidente, me corresponde dirigir los debates de acuerdo con las normas que nos hemos dado entre todos que, reitero, yo tengo la obligación de respetar y de aplicar. Por tanto, le pido que colabore con esta presidencia y no debata con ella. Solo pretendo cumplir la normativa vigente de esta Cámara a la que todos los diputados estamos obligados. Muchas gracias. Continúo. Es curioso, señor presidente, que usted, que es miembro de un grupo parlamentario en esta Cámara a la que yo le he escuchado decir varias veces que es imposible hacer de oposición porque el Gobierno no le da explicaciones, que corte a una diputada haciendo el trabajo que dictan las normas que nos hemos dado entre todos, que es hacer control parlamentario al Gobierno. No he dicho a la palabra prohibida, estoy intentando coger las palabras de la ministra para preguntarle sobre un escándalo político de primer orden y usted me está cortando. ¿Cree usted que la oposición no tiene derecho a controlar al Gobierno? Continúe su intervención, por favor. No debata con esta presidenta. Bueno, intento continuar mi intervención. La ministra ha hablado de defensa. De hecho, es la ministra de defensa. Una de las principales empresas en el Estado español que produce armamento y que produce sistemas de seguridad en todos los sentidos es Indra. Indra también es una de las empresas que facilita las herramientas de ciberseguridad al Gobierno. ¿Qué informes les dan sobre la palabra prohibida y sobre todo lo que ha pasado desde el día 18 sobre su teléfono y sobre el del presidente del Gobierno? Y acabo ya, presidente, volviendo a la idea de la responsabilidad. Porque al señor Garzón, que no es, digamos, un referente para nosotros, le inhabilitaron por escuchas ilegales a la Gürtel. Cuando se trata de corrupción es ilegal y cuando se trata de espiar a la oposición democrática resulta que no se pueden dar explicaciones públicas porque lo tiene que explicar en una comisión de secretos oficiales a la que parece que ya se ha filtrado a los medios de comunicación toda la información que va a dar mañana la directora del Centro Nacional de Inteligencia, señora ministra, ¿hasta cuándo aguantarán sin dar explicaciones públicas? ¿Hasta cuándo va a aguantar este espectáculo, este nuevo serial del Gobierno en el que incluso el presidente de la comisión, que no es ni de su partido, prohíbe que le preguntemos sobre la palabra prohibida? Señora ministra, ¿hasta cuánto va a aguantar? ¿Y los jueces que parece que dieron las órdenes judiciales, cómo van a explicar, más allá de la comisión de secretos oficiales, que habilitan al Centro Nacional de Inteligencia a espiar políticos, periodistas, abogados y sociedad civil por el mero hecho de ser independentistas? Señora ministra, gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bey. Por el mismo tiempo y por el mismo grupo tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra de Defensa. Le agradezco esta comparecencia sobre un asunto que, si bien se ciñe a la reciente aprobación por el Consejo Europeo de la Brújula Estratégica para reforzar la seguridad y la defensa de la Unión Europea en el próximo decenio, se realiza en pleno enjambre sísmico derivado de informaciones con acusaciones del presunto espionaje ilegal y desde antayer con la resaca de la rueda de prensa de la Moncloa en la que se hizo público que varios miembros del Gobierno fueron víctimas de intrusión telefónica, según los informes técnicos del Centro Criptológico Nacional ya el pasado año. Señorías, la invasión de Ucrania por fuerzas rusas que comenzó hace 70 días nos ha colocado un escenario bélico inquietante para todo el mundo, pero más aún para Europa. Resulta perentorio el refuerzo de nuestra seguridad y, en este sentido, le solicito, señora Robles, que nos amplíe las medidas y nos detalle el calendario de los medios presupuestarios estimados para poner en práctica la participación de España en este nuevo horizonte con el que la Unión Europea quiere actuar ante situaciones de amenaza y peligro para los ciudadanos europeos. Precisamente hoy, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto con el que se regula el esquema nacional de seguridad aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Asimismo, la brújula estratégica se vincula inequívocamente a la participación de la OTAN en la defensa colectiva. No obstante, quiero interesarme por el refuerzo en la cooperación con otras organizaciones, caso de la Oste, que tienen entre sus funciones la prevención y gestión de conflictos. Señora ministra, en su última comparecencia ante esta Comisión de Defensa celebrada el pasado 9 de marzo, le pregunté si contemplaba al Gobierno una revisión de las cuentas públicas ante el nuevo escenario derivado de la posición belicista del Gobierno de la Federación de Rusia. Me respondió usted que el presidente del Gobierno había anunciado que la contribución de España a la Alianza Atlántica iba a llegar al 1,22%, pero desde entonces, incluso aquí en sede parlamentaria, el propio señor Sánchez ha comprometido un mayor esfuerzo y yo quiero preguntarle a usted si está en disposición de hacernos una nueva estimación, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay otros países europeos aliados que han concretado lo que será su gasto en defensa tanto en este año 2022 como en años sucesivos. Señora Robles, la brújula estrategia que usted nos ha explicado incluye todos los aspectos de la política de seguridad y defensa en torno a cuatro pilares a los que usted se refirió en su intervención. Actuar, invertir, trabajar de manera asociativa y, por último, pero no por ello menos importante que los anteriores, garantizar la seguridad. Precisamente, en materia de seguridad, el Consejo Europeo aprobó dar continuidad al conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia y pretende establecer una política para la que la Unión Europea pueda estar preparada y responda mejor ante los ciberataques. Esto cobra enorme relevancia pública hoy en España como consecuencia del denominado caso Pegasus y sus variantes, entre ellas la intrusión telefónica de la que ha sido objeto el presidente del Gobierno y usted misma que dentro de la brújula estratégica se elaborará un conjunto de instrumentos contra la manipulación de información y la injerencia por parte de agentes extranjeros. El episodio del Pegasus ha dado alas a quienes desde el independentismo pretenden debilitarnos como país y tratan de poner en solfa nuestro sistema democrático, el marco legal y los distintos poderes del Estado. Sin embargo, es aún de mayor gravedad si cabe que algunos lo hagan aferrados al Banco Azul, el disparate de mantener en el Consejo de Ministros a troyanos que de forma insensata descalifican a la titular de defensa en estos momentos oscuros de la historia explica por qué Pedro Sánchez ha sido excluido de importantes rondas de contacto entre líderes mundiales, lo que no es nada bueno para España. Que además, a escasos dos meses de que se celebra aquí en Madrid la cumbre anual de la OTAN, se haya desvelado una gravísima quiebra de la seguridad de varios dispositivos móviles del Gobierno, nos retrata como un país muy vulnerable que ha sido arrastrado al descrito interno y externo. Convertir a nuestro Centro Nacional de Inteligencia en la comidilla del mundo ha sido demencial y solo falta que el Gobierno arremate la faena con un ritual para sacrificar injustamente a las víctimas del CNI con las que calmar las iras de los dioses independentistas con mando en plaza y singularmente en esta legislatura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez O'Blanca. En nombre del grupo parlamentario Escalería Bildu tiene la palabra por siete minutos el señor Iñárritu. Gracias. Cuando quiera, señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenida, ministra. Hoy es una de esas ocasiones en las que todos o la mayoría estábamos esperando que usted dijera algo y usted ha hablado de algo diferente. Pero, mire, en pleno escándalo de Pegasus, que una compañera se refería como la palabra por hoy vida, luego ya hemos visto que va a haber más flexibilidad con otros portavoces para emplearla, hemos sabido este mismo lunes que usted ha sido también víctima de un ataque con malware, lo que es preocupante, es preocupante porque se han vulnerado sus derechos, algo con lo que yo creo que nos debemos solidarizar, y de igual forma porque, teniendo en cuenta el cargo que ostenta, pues se pone en riesgo de una manera o otra la seguridad del Estado. Miren, sobre este hecho hay quienes han dicho que teniendo en cuenta que esto ocurre cuando se ha constatado con pruebas que se ha cometido el mayor ataque con este malware en la Unión Europea contra políticos independentistas, que ustedes hayan hecho público su ataque. Y se ha mencionado también que ya una exministra tuvo conocimiento de un ataque de este tipo hace más de un año. Pero esta mañana mismo la portavoz del Gobierno ha dicho que no, que ustedes comprobaron sus teléfonos a colación del ataque masivo contra independentistas catalanes. Algo que demuestra que más allá de los casos que ha reconocido usted, hechos con autorización judicial, hay otros que parece que desconocen y que a ustedes les han dado tanta importancia que les ha llevado a verificar sus móviles. Mi pregunta es si están dispuestos a investigar todos y cada uno de los casos. Desde mi punto de vista todos son graves. Todos y cada uno de ellos merecen ser denunciados y mostrar la solidaridad con las personas que lo han sufrido. Pero yo creo que no se puede tener una doble vara de medir. Mire, en el documento que usted nos presenta hoy, si bien es cierto que no lo ha mencionado, uno de los pilares fundamentales es aquel de la ciberseguridad. De hecho, en los informes de seguridad nacional de España de 2019, 2020, 2021, se menciona como uno de los riesgos más grandes precisamente ese de la ciberseguridad. Cuando en España se ha conocido el mayor caso que ha habido en Europa, a mí me están sorprendiendo los cambios que está teniendo el Gobierno a la hora de aceptar estos hechos. Primero negándolos, luego aceptando que solo era la puntita, que solamente había unos casos autorizados judicialmente y que otros no. Y ahora ustedes se muestran también como víctimas de este asunto que, por cierto, yo me lo creo, hay algunos portavoces que dicen que no me lo creo, me lo creo y me preocupa y además les ha llevado a ustedes a hacerse un harakiri securitario. Ningún Estado reconoce que lo han espiado, que haya pruebas evidentes porque eso demostraría a sus adversarios la vulnerabilidad de un Estado y esto no se suele hacer. De hecho, yo les vengo preguntando por este asunto habitualmente de manera escrita y ustedes siempre me lo niegan. Es más, me remiten a la comisión que se acaba de constituir, que hacía mención el presidente y que se celebrará mañana. Me decían que derive ahí, pero ustedes han llegado a desclasificar imboche, información que a mí se me había dicho que era clasificada, que era secreta. Ustedes, públicamente, apareciendo y desnudándose ante el mundo, han reconocido que han sido atacados. Actuarán, señora ministra, con la misma contundencia, sea quien sea. Decía el señor Bolaños que el suyo ha sido un ataque externo. ¿El resto de dónde procede? Ya digo, más allá de aquellos casos que seguramente mañana se expondrán en la comisión de secretos oficiales. ¿Quién ha realizado el resto? Mire, leía recientemente una entrevista que le realizaron a usted allá hace más de dos décadas en el País Vasco, en el periódico Eguncaria. Y usted venía a decir que una democracia, lo que ha dicho antes, una democracia siempre va a actuar en base a la legalidad y usted afeaba aquellas intervenciones ilegales que había hecho el CSID. Bien, en este momento usted ampara unos hechos que están reconocidos judicialmente, pero es que yo no le veo hecho en falta ese ímpetu que usted tenía para investigar hechos fuera de la legalidad ante hechos que están probados y certificados. Yo he hecho en falta aquella Margarita Robles que era el azote de las cloacas del Estado. Si fueran las cloacas o si fuera otro Estado, no tenemos la certeza, no podemos decirlo, pero sí tienen usted por responsabilidad política responsabilidad política que estar en cabeza de esos hechos. A mí, ya digo que me ha sorprendido me ha sorprendido cómo han gestionado política y comunicativamente este escándalo político. Me ha sorprendido porque yo creo que usted es la responsable precisamente de aclarar sea quien sea, ya sea un ataque interno desde elementos descontrolados, esto que se viene a llamar las cloacas del Estado y los que hemos estado en la operación Kichen. Usted decía siempre se actúa en base a la legalidad. A mí me recordaba las declaraciones del señor Villarejo, las declaraciones del señor Pino, las declaraciones del señor García Castaño y me ha salido un hilillo de sonrisa cuando nos comentaban cómo en muchas ocasiones no se hacía así. Y mire, para ir acabando, usted ha hablado también de transparencia. Es curioso que ante unos hechos que son secretos nos vayamos enterando por capítulos por la prensa de varios elementos. Yo no sé si esto es lo que se viene a llamar en el documento de la brújula estratégica un ataque híbrido, esto es, que haya algún Estado que esté dando una información incorrecta, si hay una falla de seguridad y se está desvelando información secreta y ustedes ya están investigando o es la manera de contar secretitos vía la prensa. Nos han dicho cuándo se compró por parte de España el dispositivo Pegasus, el precio que tuvo. Y nos dijeron en un inicio que única y exclusivamente se iba a utilizar en el extranjero. No sé si ya aceptan Cataluña y Euskal Herria como Estados soberanos. En segundo lugar, nos decían que única y exclusivamente con autorización legal. Bueno, entonces hay que esclarecer de dónde proceden el resto de los ataques. También decían que solamente cuando eran legales se habían utilizado en dispositivos personales y no institucionales que ya me dirán ustedes la diferencia y que hasta el momento sabemos que no ha sido así. Hoy hemos sabido y acabo, señor presidente, 30 segundos que incluso se utilizó contra abogados y contra cargos públicos pero única y exclusivamente en la faceta personal para prevenir relaciones con grupos violentos como tsunami, grupos pacíficos en pro de la desobediencia civil y contra agentes extranjeros. Nos vamos enterando de informaciones que ya me dirá usted si son mentira, si es un ataque híbrido, si es otro Estado quien está detrás de estas informaciones, acabo, señor presidente, o si están investigándolo. Mire, señora ministra, y sabe que le tengo aprecio y le tengo aprecio además por la batalla que usted llevó a cabo en el pasado contra las cloacas del Estado. Me gustaría ver a la misma Margarita Robles porque de momento, lamentablemente, no la estamos viendo. Aquí hay un escándalo grave que afecta al Gobierno por un lado y a independentistas por otro. Pues necesitan un dos por uno investigar todos y cada uno de los casos para esclarecerlo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñarritu. Solo decirle que esta presidencia aplica al reglamento. Usted ha entendido perfectamente que sobre un asunto de actualidad que nace, además de una información del propio Gobierno y que afecta a la señora ministra, usted puede hacer alguna reflexión general como la ha hecho la señora ministra, pero no preguntar sobre asuntos que, en este caso, de acuerdo con la ley de reguladora del CNI, la ministra no puede contestar y que le facilitará a los portavoces de los distintos grupos mañana la directora del CNI en la Comisión de Gastos Reservados. Esta reflexión vale para usted y vale para el resto de los portavoces de los diferentes grupos. Bien, a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Aguirre Chea. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, bienvenida. debe de ser muy importante la brújula estratégica que yo creo que lo es, debe de ser porque en esta comisión hoy hay tres portavoces parlamentarios que no son de la Comisión de Defensa y han acudido supongo que porque les importa mucho el tema de la brújula estratégica, incluso un secretario de Estado. ¿Usted cree que es precisamente porque les interesa el tema de la brújula estratégica o es por algo más? Por lo tanto, entiendo que hoy es un día un poco especial. El Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido una política de seguridad y defensa común europea y lo que hemos visto siempre es que quienes más se han negado a eso han sido los Estados, precisamente. Los que más se han opuesto a tener una política de defensa común porque lo común supone cesión de soberanía y ahí con algunos nos hemos topado. Por lo tanto, la defensa de la política de defensa y de seguridad común europea, el primero en esa línea siempre estará el Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente, una política de defensa que no olvide nunca los valores de la construcción europea, es decir, los de los derechos humanos, los de la libertad, los de la democracia, que son la base de cualquier política también de la de defensa. Por lo tanto, ahí vamos a estar claramente. Y por eso nos parece un plan ambicioso, aunque nos parece que llega tarde y entiendo que la Unión Europea se ha visto forzada sin duda alguna por las últimas desgracias y actuaciones bélicas por parte en este caso de Rusia y de Putin al invadir Ucrania ilegalmente de forzar una necesidad de política común. Aquí habría que buscar hasta qué punto, y eso es algo que le quiero preguntar, la defensa, la política de defensa común europea junto con la de la OTAN, el membramiento, la capacidad de discernir qué compete a uno, qué le compete al otro, y si me gustaría que pudiera explicarnos cómo lo tienen planteado a la hora de... Porque parece que existe una especie de tutela por parte de una y necesitamos seguramente engrasar esa relación para que la política de defensa común sea efectivamente común. Sin duda alguna dentro de la política de defensa no podemos obviar porque donde hay política de defensa hay inteligencia militar y donde hay inteligencia militar hay servicios de inteligencia sin duda alguna. Hay una pregunta parlamentaria en la Unión Europea en la que se le pregunta precisamente por este tema y hay una respuesta del alto comisionado del señor Borrell que habla del INTCEN que dice que la inteligencia es competencia a los Estados miembros y algunos servicios de inteligencia se enfrentan a limitaciones jurídicas a nivel nacional en relación con la difusión de información y habla del INTCEN efectivamente y dice que los Estados miembros de la Unión Europea están más comprometidos que nunca esta es la respuesta de Borrell en la puesta en común de información estratégica incrementando las contribuciones voluntarias y enviando expertos la brújula estratégica de la Unión Europea se adoptará en marzo de 2022 pondrá espacial énfasis en la necesidad de un conocimiento colectivo de la situación para apoyar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea sistemas sistemas de inteligencia común sin duda alguna días como el de hoy hubiéramos echado en falta un sistema de inteligencia común europeo seguramente para que no pasaran cosas como las que están pasando porque hoy estamos aquí hablando con la ministra de defensa y en un sistema de defensa el tema de la defensa de inteligencia y también el de la ciberseguridad tienen muchísima importancia hay una información que salió en los medios de comunicación no me lo he inventado yo en la que decían que en las prácticas en los ejercicios de ciberdefensa Locked Shields 2022 organizado por el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN en Talín en Estonia decían que España había quedado en el último lugar en los ejercicios de ciberdefensa me gustaría saber si es verdad o no y si es verdad pues seguramente alguien tendrá que espabilar un poco porque este es un tema gravísimo y lo estamos viendo que es gravísimo nunca más que hoy porque no podemos obviar y hacer como que no pasa nada cuando tenemos un escándalo no mediático político de altísimo nivel en esta materia alguien ha espiado alguien está siendo espiado pero lo peor de todo no es aparte del hecho gravísimo sino querer ocultarlo y mi partido eso sí que no lo va a permitir esto necesita una aclaración una aclaración política y como responsables políticos que somos y como una comisión de control que es esta tenemos todo el derecho del mundo a solicitar nuestro derecho a preguntar y el derecho a no responder evidentemente señor presidente pero por eso yo quiero tachar la cobardía de algunos partidos políticos que se han negado a que haya una comisión de investigación cosa básica y fundamental en sanidad democrática en este parlamento por tanto seguiremos insistiendo para que esto se aclare y para que haya una comisión de investigación aunque sepamos de números sepamos de matemáticas y sepamos de quienes tienen más votos que otros por lo tanto en nombre de mi grupo creo que esto es un desastre en cualquier caso un desastre que ha de ser solucionado y ha de ser analizado y ha de ser aclarado y ha de ser respondido políticamente como es lo que le corresponde por lo referido al tema de la brújula estratégica para cerrar mi intervención decir que los elementos los cuatro claves que usted ha dado que son las que dio el propio Borrell en cuanto a actuar proteger invertir y asociarse estamos de acuerdo vamos a ver si las amenazas externas que nos están acechando que a veces no sabemos por dónde vienen si por dentro por fuera o por qué lado en cualquier caso creo que son básicas para tener un sistema de seguridad común cosa que ya le he dicho que mi grupo siempre defenderá lo ha defendido y espero que todos los sistemas de defensa los que funcionan y los que no han funcionado sean lo mejor para la ciudadanía por mi parte nada más pero vuelvo a reiterar vuelvo a reiterar que lo que no se puede es tapar lo que ya huele muy mal muchas gracias muchas gracias señora guirrechea en nombre del grupo parlamentario ciudadanos tiene la palabra el señor muchas gracias presidente y muchas gracias señora ministra de defensa por esta comparecencia estoy aquí simplemente en sustitución de mi compañero Miguel Gutiérrez que está en Sevilla no no vea ningún interés espure o en que venga yo aquí a esta comisión de defensa pero es verdad que sí estoy encantado de haber podido venir solamente para decirle aquí en público lo que le llevo diciendo a los medios de comunicación toda esta semana cuando me preguntan sobre si entiendo que debe usted dimitir y mi respuesta es que debo darle las gracias por ser la única ministra del gobierno que con sensatez con racionalidad plantea con respecto a este caso del que se supone que no deberíamos estar hablando aquí pues algo propio de juristas como usted y como yo que ya defendió en la sesión de control el miércoles pasado hacen falta pruebas hace falta dejar trabajar a los jueces no se puede acusar sin más y sin pruebas a verdaderos servidores públicos a los cuales es gratuito atacar porque como hacen su papel su competencia su buen trabajo en secreto no se pueden defender esto es algo que los miembros del servicio de inteligencia siempre dicen no nos podemos defender es muy fácil atacarnos porque si no es la ministra de defensa o quien les habla en este momento nadie nos puede defender no tenemos voz me gustaría que se lo dijera al presidente del gobierno y me gustaría que se lo dijera al señor Bolaños la verdad y no que esto se pasara en el día disculpándose frente a Esquerra Republicana y frente al PNV y frente a Bildu por algo tan sencillo como lo que usted dice y sin embargo parece que la dejan sola y me gustaría también que trasladara esta idea este apoyo a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia y en particular a su directora a Paz Esteban una persona profesional una persona que lleva 40 años en el servicio público que tiene un perfil técnico no tiene un perfil político de la que todo el mundo habla extraordinariamente bien y a la que me encantaría que usted en público la apoyara porque desde luego debe estar bastante harta de escuchar las cosas que estamos escuchando estos días y me imagino que con ciertas ganas de dimitir en fin convénzala de que no sea así y si tiene lugar por favor no escuche a Bildu o a Esquerra para nombrar al nuevo director o directora del Centro Nacional de Inteligencia no se puede jugar con la seguridad nacional a cambio simplemente de tener el apoyo o el contento de los socios del gobierno simplemente con esto termino esta introducción siguiendo las prescripciones de nuestro presidente diciéndole que hemos planteado diversas iniciativas parlamentarias en esta materia y entre ellas una por si le interesa de apoyo precisamente a usted a la ministra de defensa no crea que con esto trato de causarle ningún mal señora Robles que la oposición le apoya a un miembro del gobierno si quiere usted en la respuesta se enfada usted conmigo o dice que no la singularice con respecto al gobierno y sí, sí nos interesa a mi grupo parlamentario mucho la brújula estratégica efectivamente nos interesa muchísimo mire yo le quiero preguntar o pedir con creación respecto a su inicial intervención primero en esta palabreja que nos hemos inventado pateando el idioma español el partenariado que es cómo va a afectar el rediseño de la estrategia OTAN de los próximos 10 años en el cambio de la estrategia de Lisboa 2010 a este proyecto de la brújula estratégica y en particular cómo van a ser las relaciones con el Reino Unido después de su salida de la Unión Europea sí, ya se ha dicho por algún compañero que ha intervenido estamos hablando de una inteligencia común estamos hablando de una ciberseguridad común estamos hablando incluso de una diplomacia común estamos hablando de una fuerza de intervención rápida de 5.000 hombres yo he escuchado muchas veces que la inversión en defensa de los 27 países es claramente ineficiente y le quiero preguntar usted es más partidario partidaria de que esos 5.000 hombres sean el germen de un ejército común un ejército tal como lo conocemos en los países o por el contrario que se fomente la coordinación entre los distintos países al efecto de ser más eficientes precisamente en esa respuesta militar frente a las amenazas y no sería necesario si es esta parece que es la vía por donde caminamos la mayor parte de los que tenemos que estudiar este tema no sería necesario ya potenciar o poner en valor estructuras conjuntas de mando que fueran estables al efecto de poder ya establecer instrucciones concretas para que el desarrollo de los ejércitos de los 27 países se realizara de una forma armónica y permitieran en el futuro que existiera esta coordinación nos dicen que los 27 países unidos tienen una inversión en defensa muy superior por ejemplo a la que tiene Rusia y sin embargo nos encontramos con que parece que esa inversión es ineficiente porque tenemos equipos redundantes porque tenemos protocolos distintos que no se pueden comunicar los unos con los otros ¿cómo se puede atajar esto? no solamente le pregunto por el tema de las estructuras conjuntas de mando le pregunto por ejemplo también desde el punto de vista jurídico si haría falta reformar los tratados de la Unión Europea otorgando mayores competencias al organismo internacional supranacional si nos hace falta más Europa precisamente para obtener esta coordinación sabe que mi partido es claramente europeísta o si por el contrario le parece suficiente este mecanismo que se ha utilizado o del que se está hablando de la abstención constructiva al efecto de poder realizar un despliegue de la fuerza de intervención rápida y termino ya con respecto al tema presupuestario el presidente del gobierno ha prometido yo creo que a usted también se lo he escuchado cumplir con el compromiso OTAN de llegar a la inversión en defensa del 2% del producto interior bruto yo le quiero preguntar si esto es posible hacerlo sin que en el año 2023 se vayan a aprobar presupuestos generales del Estado ¿qué previsiones por lo tanto presupuestarias tiene el Ministerio de Defensa para poder cumplir con este compromiso OTAN y cómo puede esto afectar también al proyecto de brújula estratégica a pesar de que ya sé que se encuentra financiado por fondos propios de la Unión Europea muchísimas gracias otra vez señora ministra y le deseo de verdad lo mejor y que siga defendiendo a los empleados públicos lo cual es un orgullo para mí muchas gracias señor Val en nombre del grupo plural tiene la palabra el señor Pagés hola buenos días bienvenida señora presidenta miren es evidente que el tema que está en boca de todos es el problema el escándalo que ha salido a la luz pública de el espionaje masivo al independentismo catalán y también el independentismo al y también el espionaje al propio gobierno español usted misma se ha referido a estas cuestiones cuando ha hecho referencia al eje garantizar la seguridad con el objetivo principal número 3 seguir desarrollando la política de ciberdefensa de la Unión Europea para estar preparados y evitar los riesgos que se puedan prevenir y también ha hecho larga referencia a esta cuestión como la acaba de hacer el compañero de ciudadanos cuando se ha referido a que España es un estado democrático donde se respetan los principios del estado de derecho usted en realidad ha estado hablando del tema que nos ocupa porque lo ha estado negando ha estado negando la existencia de este problema afirmando como una verdad incuestionable que España es un estado de derecho mire usted conoce muy bien lo que son las cloacas del estado usted ha tenido que batallar con ellas realmente nos extraña que ahora esté en el lado opuesto al que estaba hace unos años realmente nuestro punto de vista es este efectivamente efectivamente usted defiende a los servidores públicos y efectivamente hay muchos servidores públicos que actúan con responsabilidad y son fieles a los principios democráticos y del estado de derecho pero usted también conoce que en las cloacas del estado español en los aledaños de los servicios secretos habitan personajes como Eugenio Pino Villarejo García Castaño que no han tenido precisamente unas conductas democráticas y que ponen en riesgo los principios del estado de derecho bueno ante esta cuestión ya que estamos hablando de cuestiones de seguridad y usted de hecho ha hecho referencias explícita y con énfasis a la cuestión de la guerra híbrida y a la ciberseguridad pues bueno le tenemos que decir que nosotros Junts per Catalunya lo que nos interesan no son los relatos no son la sucesión de relatos que van apareciendo sino que son los hechos nos interesa esclarecer los hechos porque estos hechos son si se confirman y esperemos que tengamos los recursos para poder confirmarlos si se confirman son indicadores de que ha habido enormes masivas vulneraciones de derechos el lema de Washington Post es democracy dies in darkness la democracia muere en la oscuridad por esta razón queremos luz y taquígrafos esto es lo primero para la seguridad conocer conocer los hechos no disponer de relatos sino conocer los hechos y a partir de aquí a partir de aquí si primero el que y a partir de aquí si el quien es responsable de este que relatos sucesivos relatos que hemos oído en tan solo una semana primero en España no se espía segundo en España se espía pero poco y bien tercero si se espía es porque se lo merecen todo por la patria esto lo dijo usted el miércoles pasado en 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 el pleno del congreso de hecho es en la misma línea que desde desde Vox se manifestó que poco los están espiando a los enemigos de la patria poco los están espiando bueno nos preocupa normalmente esta fase de negación de los hechos por los que por la que ustedes han pasado y esta negación y que esta negación haya evolucionado hacia una justificación de las actuaciones fuera del estado de derecho que han llevado evidentemente a una enorme vulneración de derechos y nos preocupa además que usted especialmente se haya se haya dedicado a negar la credibilidad de la fuente de estos hechos Citizen Lab su informe la mayor institución de referencia una institución de referencia a nivel mundial en cuestión de afectación de derechos ciudadanos a través de las brechas de ciberseguridad una instancia independiente que el propio CNI reconoce como una instancia de referencia como una institución de referencia hace unos meses en unas jornadas el CNI manifestó expresamente la calidad de los informes de Citizen Lab y el propio ministro Bolaños dijo este lunes por la mañana que empezaron a investigar analizar los móviles de los miembros del gobierno lo dijo a raíz del informe de Citizen Lab esto levantó la liebre que llevó al gobierno a llevar a analizar sus móviles esto lo dijo el ministro Bolaños lo dijo en rueda de prensa por tanto no desacredite la fuente los hechos están ahí los hechos están ahí están perfectamente explicados perfectamente relacionados y no solo esto sino que lo reconoce el propio CNI la calidad de la información elaborada por las pericias de Citizen Lab y lo reconoce el propio ministro Bolaños por otro lado usted es juez usted sabe perfectamente que las pruebas periciales pues tienen su valor si no les gustan las pruebas aportadas por Citizen Lab aporten otras aporten otras pruebas de momento tenemos una prueba pericial de una instancia de máxima respetabilidad y crédito internacional como es Citizen Lab ante esto por mucho que usted nos diga que el Estado de Derecho se respeta mire esto son palabras los hechos están en el informe de Citizen Lab bueno Mario de Relatos continúa el Mario de Relatos porque después se les espía porque se lo merecen y poco se les está espiando pues ustedes al día siguiente o sea usted tiene su intervención el miércoles el jueves resulta que a los que merecen ser espiados se les permite formar parte de la comisión de segredos donde se va a recibir la información sobre este espionaje bueno pues a ver si se merecen algunos sectores del Estado español ser espiados ¿cómo es que tres diputados independentistas son aceptados en la comisión de secretos oficiales? esto no me cuadra esto no cuadra por ningún lado además NSO la empresa que ha elaborado Pegasus lo vende solo a Estados y para ser utilizado en tres supuestos narcotráfico terrorismo y seguridad nacional yo me pregunto señora Noveras es narcotraficante terrorista o es una es una persona que es un peligro para la seguridad nacional porque si no no sé por qué porque se la habrá espiado la verdad Moncloagate cuatro días después continuamos con los relatos cuatro días después de su comparecencia en el pleno nos dicen el ministro Bolaños que el espionaje es externo será externo a la legalidad y al CNI será externo a las autorizaciones judiciales y al CNI porque la verdad todos sabemos que en este estado español existen unas cloacas del estado todos sabemos que juguetes como Pegasus y otros semejantes están en manos de los servicios secretos españoles del ministerio del interior del CNI lo dijo el mismo García Castaño en la comisión Kitchen lo reconoció juguetes como Pegasus digo juguetes porque en realidad son mecanismos a disposición de quien los de quien los detenta pues están incluso a disposición de unos entornos que están ya fuera de las estructuras estatales en todo caso el timing en que ustedes han hecho público el espionaje al gobierno es muy relevante porque ahora además de otras cosas ¿cuántas personas están espiadas del gobierno? ¿por qué ahora? Voy acabando un minuto más de lo que le corresponde Sí, voy acabando por favor señor presidente Bueno como conclusión ni usted ni nadie de este gobierno no tiene ninguna credibilidad desde Junts per Catalunya le manifestamos nuestra absoluta falta de confianza y bueno a un mes de la cumbre de la OTAN vaya imagen del Estado español están dando ustedes Muchas gracias Gracias señor Páquez A continuación y por el mismo tiempo tiene la palabra en nombre del grupo parlamentario republicano la señora Bassa Muchas gracias presidente Esto va de democracia y España está en una situación de clara emergencia democrática en una democracia en una democracia plena usted ministra Robles debería dividir o ser cesada por legitimar el espionaje a periodistas abogados activistas políticos y familiares por por culpabilizar a las víctimas de este espionaje y acusarlas de irles muy bien apareciendo como víctimas por menospreciar y la verdad es que con ignorante soberbia a Citizen Lab y The New Yorker y por ser responsable por activa o por pasiva de estos espionajes En una democracia plena no sólo debería dimitir usted ante la magnitud del escándalo democrático debería haber una cascada de ceses y dimisiones En una democracia plena todos los demócratas todos sean de izquierdas o sean de derechas en lugar de justificar y aplaudir los espionajes estarían democráticamente escandalizados demandando responsabilidades políticas y judiciales instando a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Cuentas a actuar investigando y sobre todo depurando las cloacas del Estado y habría una comisión de investigación para responder decenas de interrogantes a cuántos nos espiaban quién nos espiaba quién nos mandó espiarnos ha sido legal o ilegal según su justicia por qué se investigó a periodistas por qué a abogados por qué a los abogados de nuestras presas y presos políticos durante el juicio y lo más importante a quién les pasaron la información a la Abogacía del Estado a la Fiscalía a Vox por qué se autorizó si es que se autorizó espiar a familiares y allegados el por qué nos espiaban a los políticos ya lo dejó claro usted ministra Robles en la sesión de control de verdad nos espían porque decimos que autoraremos fe como si el 1 de octubre o el 27 de octubre hubieran sido secretos pero si estuvimos meses sino años anunciando que íbamos a hacer un referéndum y proclamar la independencia de verdad creen que lo hicimos en secreto pero si hasta les dijimos la fecha porque tanto el referéndum de autodeterminación como la independencia son derechos democráticos que reivindicamos y no nos avergüenzan son ustedes quienes tapan las vergüenzas poniéndose la etiqueta de secreto oficial secretos de Estado que encubren legitiman y empoderan las cloacas del Estado llevamos años denunciando la peste que sale de las cloacas del Estado unas cloacas que nacen del franquismo y se alimentan de años de guerra sucia y terrorismo de Estado del todo vale es un Estado de excepción democrática que dura tanto que es su normalidad democrática de hecho todos nosotros sabemos que en el Congreso de los Diputados ha habido dos comisiones de investigación en las cuales se ha certificado la existencia de las cloacas del Estado porque se han espiado a los políticos y que han hecho con los espías en lugar de depurarlos y condenarlos los han ascendido y condecorado con pensiones vitalicias esta es su democracia el otro día usted ministra se preguntaba qué puede hacer un Estado cuando un pueblo quiere la independencia la respuesta de una demócrata es un referéndum como han hecho Canadá y Gran Bretaña con Quebec y Escocia es precisamente la falta de democracia de reconocer ese referéndum que les lleva a otras faltas de democracia a palearnos el 1 de octubre a condenarnos a la cárcel en un juicio injusto a perseguirnos en el Tribunal de Cuentas a perseguir a 3.000 represaliados a espiarnos cuánto dinero y cuánta democracia les va a costar esta represión el gran problema es que con qué naturalidad la ha normalizado la sociedad española la normalización de que puedan espiar a presidents de la Generalitat o presidents del Parlamento o cualquier otro ciudadano o ciudadana por nuestras pacíficas y democráticas convicciones políticas que además son públicas no obstante algunos de los que veían normal incluso positivo que se espiara a nuestro presidente ya no les parece tan bien que ahora se espie al presidente del gobierno español pero ¿porque es más importante que se espie al presidente del gobierno español que al presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña? Para mí no lo es porque el presidente de mi país se llama Pere Aragonés no se llama Pedro Sánchez señora ministra los independentistas no nos hacemos las víctimas al contrario reivindicamos con la cabeza bien alta nuestros derechos y denunciamos su falta de democracia miren si quieren saber lo que piensa el presidente Aragonés en lugar de espiarlo siéntense en la mesa de negociación y escúchenlo lejos del diálogo espiándonos demuestran que el Estado está en guerra fría contra Cataluña ustedes verán si quieren elegir el camino de mayor democracia o mayor represión pero tengan claro que el incremento de la represión es siempre a costa de la democracia y que lejos de convencernos nos reafirman en la voluntad de independencia porque la independencia en esta España de excepción democrática es una necesidad en cambio si deciden optar por la democracia ganamos todos porque a un movimiento democrático como el republicanismo catalán no se le puede vencer con espionaje y represión solo se nos puede vencer en las urnas y si ustedes no son capaces de ponerlas nos altras otorremos fe muchas gracias señora basada ha finalizado la intervención ¿no? sí gracias gracias señora basada bien en nombre del grupo parlamentario confederal de unidas podemos en común poden galicia en común tiene la palabra el señor rechenique gracias presidente señora Robles buenos días es evidente que hoy siendo usted la máxima responsable política del CNI y hayándose sumido nuestro país en el mayor escándalo de espionaje de la historia reciente por mucho que el motivo formal de la comparecencia sea la brújula estratégica va a tocar hablar de Pegasus pero antes como ha pedido el presidente me voy a referir brevemente al tema que figura en el orden del día respecto del expuesto por la señora Robles es bien conocido que nuestra política de paz y seguridad la que defiende mi espacio político siempre ha estado dirigida a la búsqueda de una mayor autonomía estratégica tanto de Europa como de España para lo cual apostamos desde el principio por una mayor profundización de la política común de seguridad y defensa y en la Europa de la defensa eso significa que siempre vamos a encontrar una mayor comunidad de intereses con nuestros vecinos europeos que con nuestros socios transatlánticos por ello todos los intentos que vayan en esa dirección aunque sean modestos serán bienvenidos por parte de Unidad Podemos ahora bien no debemos olvidar que los profundos cambios geopolíticos que se están produciendo no se obligarán a una continua actualización de su plan de acción no hay paraíso democrático europeo sin soberanía y esta empieza por la autonomía económica como complemento clave para reforzar la seguridad estratégica de la Unión Europea y dicho esto establecida la posición de nuestro grupo parlamentario respecto de la materia en el orden del día pasemos a Pegasus señora Robles después de haber rendido mis respetos al orden del día creo que sería una falta de respeto inaudita a la ciudadanía que nos ha votado a todos y a todas no hablar de Pegasus en esta comisión por resumirlo en una palabra mi grupo parlamentario piensa que la situación actual es sencillamente insostenible si ya resultaba incompatible con la democracia que se hubiese espiado a más de 60 representantes públicos abogados periodistas y a todo su entorno si ya resultaba insoportable para cualquier demócrata que se estuviera sugiriendo en sede parlamentaria que los servicios del Estado puedan espiar eventualmente a cualquier persona por sus ideas políticas lo desvelado por el propio gobierno este pasado lunes eleva la crisis a otro nivel según el centro criptológico nacional tanto su móvil señora Robles como el de presidenta del gobierno habrían sido infectados por el parásito digital israelí Pegasus a mediados del año 2021 es difícil poner en palabras la gravísima brecha de seguridad nacional que esta intrusión supone pero voy a poner algunos ejemplos para que la ciudadanía nos pueda entender los agresores han tenido acceso a las fotos personales del presidente a sus informes médicos y en cuentas bancarias si utilizase el móvil para estos menesteres y desde luego y sin ninguna duda a cualquier documento confidencial que recibiese al micrófono y por tanto al sonido ambiente de cualquier reunión de trabajo y también a momentos de intimidad o a todas las conversaciones con otros mandatarios internacionales o con altos mandos del ejército entre otros es un auténtico escándalo señora Robles un escándalo además que no hace ni un ápice menos grave el espionaje masivo al independentismo catalán y vasco creo que es importante decir esto por cierto hay quien duda de si hoy conoceríamos el espionaje al presidente del gobierno si no hubiera sido gracias a la investigación del prestigioso laboratorio Citizen Lab que usted calificó como una ONG y gracias a la publicación en el prestigioso semanario de New Yorker en cual usted dijo no conocer a pesar de tener casi 100 años y varios premios Nobel entre sus listas de colaboradores en todo caso y más allá de esta pregunta la gravedad de este espionaje es prácticamente inédita en nuestra democracia y no puede ser minimizada en cuanto a la autoría existen en estos momentos dos posibilidades ninguna de las cuales ha sido descartada por el ministro de la presidencia repito ninguna de las cuales ha sido descartada oficialmente primera hipótesis que los autores del espionaje hayan sido agentes de algún estado extranjero segunda hipótesis que los autores hayan sido alguna célula descontrolada de los servicios secretos o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado español nosotros pensamos que la primera hipótesis revelaría una incapacidad inaceptable a la hora de proteger las telecomunicaciones nada menos que el presidente del gobierno lo cual es lo mismo que decir una incapacidad inaceptable a la hora de proteger la seguridad nacional la segunda hipótesis a su vez revelaría una flagrante incompetencia o aún peor una absoluta dejación de funciones a la hora de limpiar las cloacas del estado por todo ello señora Robles nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel muchas gracias muchas gracias señor Echenique corresponde ahora el grupo parlamentario Vox y en su nombre tiene la palabra por tiempo y siete minutos el señor Rosetti muchas gracias señor presidente señorías buenos días señora ministra como parece su señoría a petición propia para tratar de un asunto de tanto interés para esta comisión como es la brújula estratégica de la Unión Europea publicada con fecha 21 de marzo pasado gracias ante todo por su deferencia y por su diligencia en visitarnos tan pronto para exponer la valoración del gobierno acerca de este importante documento me ceñiré como representante del grupo parlamentario Vox al orden del día y dejaré las declaraciones de independencia de Catadisney para los enemigos del Estado la señora Lona ya se lo dijo el otro día poco les han investigado por supuesto dentro de la ley y será mañana cuando precisamente el orden del día se lo establezca en la comisión correspondiente cuando Vox se pronunciará a este respecto señora ministra el grupo parlamentario Vox ha examinado también el documento y podemos ofrecerle desde nuestro punto de vista con una visión estratégica quizás bastante diferente unas conclusiones que pueda contrastar con las suyas verá que en muchos puntos coincidimos y en otros disentimos bastante tres aspectos ofrecen a nuestro juicio un interés singular primero la incorporación de las iniciativas europeas de defensa a los planeamientos nacionales por cuanto ello pueda diluir nuestro interés nacional segundo la indeterminación y ambigüedad con la que se tratan ámbitos de especial importancia para España como son la llamada vecindad meridional eufemismo curioso Iberoamérica y tercero nuestro escepticismo ante la aceptación real por parte del gobierno de la premio de nuestros socios para asumir un mayor compromiso financiero para comenzar hemos encontrado llamativo que se describe al momento como el retorno a una política basada en las relaciones de poder en un mundo multipolar disputado parece sacado de las conclusiones de Robert Kagan en 2008 en su obra el retorno de la historia y el fin de los sueños pero no nos engañemos en el momento en que Rusia un miembro permanente del Consejo de Seguridad viola las fronteras declara que la Unión Europea es una firme defensora del multilateralismo efectivo y ha procurado desarrollar un orden internacional abierto basado en normas nos parece un ejercicio de melancolía o confundir los deseos con la realidad no podemos seguir pretendiendo que la situación normal en las relaciones internacionales sea la orden y la estabilidad cuando su ley motiv es la competición estratégica por mayores cotas de poder lo estamos viendo bajo una óptica realista el orden internacional que devino tras la segunda guerra mundial en occidente y en el resto del mundo tras el fin de la guerra fría no fue más que un constructo sostenido por el músculo militar y la determinación estadounidense alabamos pues el reconocimiento de que la defensa de Europa sigue descansando en el vínculo transatlántico es más realista hablar de mayor responsabilidad por parte europea que de una utópica autonomía estratégica no podemos olvidar sin embargo que cuando decimos Europa hablamos de un continente de una cultura de un sistema de valores enraizados en la libertad y acaso también de ese agente político al que se refiere el documento pero no de un actor estratégico en ausencia de una voluntad colectiva única para el uso del poder solo las naciones soberanas son actores estratégicos señora ministra bajo la óptica realista en la que se sitúa España debe asumir sus compromisos internacionales en la Unión Europea y en la OTAN porque con ello ante todo sirve a sus intereses soberanos en este contexto la idea de garantizar que todas las iniciativas de la Unión Europea en materia de defensa estén incorporadas a la planificación nacional eso que se llama trabajar de manera asociativa podría ser mal interpretada en nuestro país dirigido por un gobierno débil dependiente de separatistas y comunistas sin voluntad definida y apático en la arena internacional siento tener que decirlo ante el riesgo que conlleva de subordinar los intereses nacionales a unos intereses europeos que pueden encubrir los desocios más poderosos como son Francia y Alemania atención y no se extrañe ahora han visto sus señorías que en su descripción del entorno internacional el documento exhibe indeterminación en aspectos tales como Iberoamérica o nuestra frontera sur fundamentales para España por afectar a sus intereses de seguridad en agudo contraste si se explica con gran detalle por ejemplo las actividades que la Federación rusa está realizando para desestabilizar el sistema de seguridad europeo en el caso de Hispanoamérica se habla de la persistencia de la crisis en Venezuela sin explicitar la represión de los venezolanos por el régimen bolivariano ni aludir a Rusia ni a China principales sostenedores de Maduro tampoco se menciona siquiera las dictaduras izquierdistas de Cuba y Nicaragua principales enemigos de los derechos humanos en el continente en cuanto a la llamada vecindad meridional no se hace mención alguna a Marruecos ni a Argelia dentro mayores detalles no es necesario sorprende porque el documento declara que la seguridad europea es indivisible según ataque contra uno es ataque contra todos de ahí señora ministra que sigamos instando a su gobierno a pretender se incluya la referencia explícita a Ceuta y Melilla en el artículo 6 del tratado de Washington no demos nada por supuesto me referiré para terminar a los aspectos más propiamente militares de la brújula bajo los epígrafes actuar e inversión el documento parte de la necesidad de contar con una base industrial y tecnológica de la defensa europea innovadora competitiva y resiliente lo que coincidimos por completo para ello se propone entre otras medidas una exención del IVA para apoyar la adquisición conjunta voy explicando un poco porque no hay tiempo de entrar en mayores detalles esto por ejemplo se viene proponiendo por vos para la industria de defensa incentivos fiscales pero de nada servirán si no van acompañados de más carga de trabajo para fábricas y astilleros donde no hay harina todo es muy harina y se nos dice que tardaremos nada menos que 8 años en alcanzar ese 2% mínimo que no necesariamente apropia en esfuerzo de defensa es consciente el gobierno lo son sus socios de que lo sucedido en el este es que la disuasión ha fallado su señoría contestó expresamente en su anterior comparecencia a este portavoz que nunca se alcanzaría ese tan manido 2% a que se debe su entusiasmo actual tal vez al de su jefe o a que Bruselas nos empuja lamentable ese tan persistente como acusado falta de visión estratégica por parte de nuestro ejecutivo verá señora ministra con un ejemplo la dejo el pasado 12 de enero de 2022 el grupo parlamentario Vox registró una pregunta con respuesta escrita al objeto de conocer los motivos para que no se produzca un incremento del gasto militar contestaron ustedes el 24 de febrero aludiendo un incremento del 7,9% de los créditos destinados a su departamento en los presupuestos generales del Estado ya lo sabemos son 143,3 millones de euros de los cuales 507 van dedicados a inversión en grandes programas es decir el 122 ramos pero a 8 de marzo se contrarían otras obligaciones financieras perentorias por 550 millones que exigían se dijo aplazar créditos de inversión por el mismo valor al año 2031 es decir señor Rosetti tiene que ir terminando lleva más de un minuto termino enseguida señor presidente poco recorrido tiene la palabra del ejecutivo apenas 15 días así el presunto aumento de inversión se ha quedado en 206 millones de euros por hoy y en una patada adelante la enésima por el resto comprometiendo la posibilidad de acometer nuevos programas y estamos a comienzos de mayo o sea que aún tienen tiempo de introducir nuevas reprogramaciones no es así aburre verlos hacerse trampas en el solitario a quien no quiere navegar ninguna brújula le será de utilidad señora ministra propongamos una vez por todas que España salga a la mar muchas gracias señor presidente gracias señor Rosetti a continuación y en nombre del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Rojas muchas gracias señor presidente con su venia lo primero que quiero agradecer en nombre del grupo popular es la comparecencia de la señora ministra de defensa esta mañana la brújula estratégica strategic compass de la unión europea aprobada en marzo de este año y objeto de esta comparecencia que usted nos ha relatado viene a reforzar nuestra seguridad con instrumentos ya conocidos y otros nuevos en el ámbito de la seguridad y defensa se trata ahora con especial interés en la materia de seguridad y defensa de la resiliencia de los estados miembros y de la protección de los ciudadanos frente a actuaciones híbridas ciberataques y la desinformación materias en las que luego me voy a detener para conocer bien cuál está siendo la actuación del gobierno en este sentido por consiguiente la brújula estratégica de la unión europea con estos elementos nuevos que usted ha relatado dentro de estos cuatro pilares se introduce con un lenguaje más próximo a la seguridad que a la defensa en la unión europea siendo en puridad conceptos que van intrínsecamente unidos como su señoría ya ha explicado la última redacción de la brújula estratégica para la defensa y la seguridad de la unión europea ha quedado marcada por la atroz invasión militar rusa en ucrania que afecta de lleno a la seguridad europea de manera que el consejo la comisión y el alto representante han desplegado medidas que van evolucionando en intensidad y consolidación como son las sanciones económicas a rusia que se han ido elevando ya por todos conocidas el envío de armas a ucrania y la solidaridad europea ante el mayor número de refugiados que se recuerdan en el corazón de europa desde hace décadas todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano la política de defensa y seguridad de la unión europea ha evolucionado con una transformación desconocida hasta ahora en decisiones comunes pero también en decisiones de cada uno de los estados miembros estados tan potentes como alemania con el compromiso en las últimas semanas ante sus ciudadanos de elevar exponencialmente su presupuesto nacional en seguridad y defensa esta es una acción acertada y necesaria que desde el grupo popular venimos solicitando al gobierno en esta comisión y también en pleno para que se lleve a cabo en nuestro país de la forma más rápida y consensuada posible el gobierno tiene todo nuestro apoyo para ello tal y como señala esta estrategia de la unión europea y el grupo popular también lo apoya señoría tiene relevancia especial la agilización en el proceso de toma de decisiones y generación generación de fuerzas el que usted también hablaba con más rapidez de despliegue de los grupos de batalla battle groups entre otros instrumentos para velar por nuestra seguridad hay que crear cadenas europeas de suministro y fomentar sinergias entre los sectores industriales defensa seguridad y espacio hay que aumentar en definitiva los presupuestos de seguridad y defensa en inversión industrial y tecnológica europea con el ámbito civil y militar de la mano y como antes decía y es uno de los puntos cardinales de la brújula estratégica hay que reforzar las políticas de seguridad y defensa contra los ciberataques verá señoría para que este documento estratégico de la unión europea funcione en los próximos años el horizonte del que usted hablaba y habla el documento cinco o diez años en los estados miembros convendrá usted conmigo que tiene que haber gobiernos responsables serios y con clara visión de estado esto se presupone señorías pero no es así por lo que estamos viendo últimamente en nuestro país y lamento decirlo por eso usted y en relación con el documento estratégico de la unión europea con el que estamos básicamente de acuerdo debe hacer un esfuerzo hoy también aquí para acabar con la ceremonia de la confusión en la que se ha instalado su gobierno en los últimos días llevando a la sociedad española una preocupante imagen de debilidad y por consiguiente instalando la preocupación una vez más y la falta de la confianza en un gobierno que es responsable de nuestra seguridad y que es responsable de protegernos a todos que es responsable de ser garante del estado de derecho y también de la transparencia señoría este rosario de declaraciones y de supuestas casualidades en el tiempo de su gobierno sobre el asunto Pegasus relacionado con temas altamente sensibles de la seguridad del estado tiene que finalizar ya tienen que actuar con seriedad y con lealtad a las instituciones del estado no solo usted todo el gobierno todo el gobierno que lo hagan dos, tres, cuatro ministros no es suficiente todo el consejo de ministros tiene que ser real con las instituciones del estado y para eso el presidente debe defender la dignidad del estado y debe defender que se proteja las instituciones del estado y no puede permitir que desde el seno del consejo de ministros se las critique y no solo se las critique sino que se arremeta contra ellas por tanto todos los miembros del gobierno deben defender las instituciones sin excepciones y si hay excepciones tienen que cesar o ser cesadas por eso le pregunto señoría qué está pasando en su gobierno señora Robles cómo es posible que transmitan tanta fragilidad en temas tan sensibles como el que también nos ocupa hoy de la seguridad nacional y la defensa del estado porque si quiere cumplir con los objetivos que se señalan en el marco de la estrategia de la unión europea en seguridad y defensa que hoy nos ocupa tiene que tener un gobierno que sepa hacer frente a una situación como lo que se ha producido en los últimos días donde el gobierno ha reconocido ser vulnerable y nada más y nada menos que en las figuras del presidente del gobierno y en su propia figura la ministra de defensa señoría ya le digo que usted puede acudir a las reuniones de la unión europea con la seguridad de que va a tener siempre el apoyo del principal partido de la oposición del partido popular para tratar políticas de estado como la seguridad y defensa siempre va a tener ese apoyo y usted lo sabe esto lo demostramos todos los días lo demostramos ayer aquí en el congreso lo demostramos hoy y lo demostraremos mañana el partido popular va a defender siempre las instituciones del estado independientemente de quien gobierne nuestro país lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo pero esa confianza debe de devolverla a usted y su gobierno a los españoles con firmeza y responsabilidad firmeza para dejar en claro a sus socios de gobierno y a sus propios ministros de que a las instituciones no se les ataca para hacer política de derribo y mucho menos se puede hacer esto desde el propio gobierno firmeza para detener cualquier plan que venga desde cualquier ministerio que venga a echar tierra y barro a los servicios de inteligencia de nuestro país con el espurio fin de evitar que sea el gobierno el que dé explicaciones o tome decisiones incómodas dentro del pacto que han concertado para mantenerse en el poder mire señoría se lo digo con total sinceridad le cuesta a usted más trabajo defender a los 3.000 profesionales del CNI en el consejo de ministros que en esta comisión como acaba de hacer hoy y esto es permítame que le diga inaudito y debe actuar y voy finalizando señor presidente con responsabilidad también para asumir las consecuencias de lo que está ocurriendo como lo hemos referido anteriormente y le reiteramos ahora el partido popular tiene sentido de estado y usted lo sabe presidente el gobierno tiene que comparecer en el pleno y también en la comisión de secretos oficiales se tienen que dar las explicaciones oportunas este es el marco adecuado y así lo pensamos y seguro que coincidimos en este particular el marco para tratar estos temas no es una comisión de investigación regada con el populismo de los que quieren sacar ventaja política a costa de las instituciones del estado porque no es que no les importen estas instituciones es que lo que quieren es destruirlas y usted sabe bien con qué socios ha pactado el señor Sánchez para mantenerse en la presidencia del gobierno seguramente usted los conoce mejor que nosotros porque usted en la que se sienta todos los días con ellos el consejo de ministros y toma decisiones colegiadas con ellos que atacan a la justicia a nuestras instituciones de seguridad y defensa o decisiones colegiadas como dar un indulto a las personas que quieren poner en riesgo la seguridad y finalizando y finalizo señoría verá señora ministra nuestro apoyo es leal se lo decía antes pero también nuestra advertencia no vale todo en política no se puede gobernar para España con quienes no la quieren y finalmente le hago una pregunta y termino señor presidente en base a la transparencia que usted ha enarbolado hoy aquí en casos de materia reservada le quiero hacer una pregunta ¿estaba usted de acuerdo con la rueda de prensa del señor Bolaños el pasado 2 de mayo y con la información de alta sensibilidad que allí se comunicó? ¿advirtió usted previamente de ello al señor Bolaños? tiene que terminar señor Bolaños y termino si esta información ha sido comunicada desde el gobierno con fines políticos o casando los tiempos políticos estaríamos ante un hecho gravísimo que merece una responsabilidad política muy clara la dama muchas gracias finalmente en nombre del grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Cantera muchas gracias señor presidente buenos días señorías señora ministra permítame comenzar como hago siempre en esta comisión recordando a nuestros miembros de las fuerzas armadas y especialmente también a los miembros del CNI aquellos que prestan servicio a la ministra político es por ello por lo que España y los españoles contribuimos al sustento de la paz positiva de nuestra sociedad y de las sociedades de nuestro entorno así como aspiramos a alcanzar esa paz negativa que nos permita perpetuar una convivencia en ausencia de violencia o amenaza de esta dentro del marco de respeto a los derechos humanos sustentando de este modo los principios y valores de nuestra sociedad bajo un prismo de respeto y tolerancia pero la paz en cualquiera de sus definiciones la paz de nuestros hijos e hijas hermanos primos abuelos sobrinos nietos la paz de nuestras familias de nuestros vecinos ucranianos de nuestros amigos de nuestros compañeros nuestra paz señoría nuestra paz tiene un precio el precio de tener el valor de defenderla y sí señorías la defensa de la paz como objetivo último de convivencia entre los seres humanos requiere de la coadyuvación de todas las herramientas y sinergias que las sociedades sustentadas en los valores democráticos como en la nuestra requieran y digo todas hasta el uso de la fuerza que no de la violencia que algunos aquí deberían aprender la diferencia que requieren nuestros medios es decir el uso de los recursos militares creer en la existencia de sociedades pacíficas mediante la ausencia de actores o elementos distorsionadores violentos no es sino una concepción naif utópica y muy ingenua de los tiempos que como sociedades nos ha tocado vivir señorías si vis pacen para velum si quieres la paz prepárate para la guerra esta conocida frase escrita por Flavio Vejecio Renato no es un alegato a la guerra como cabría pensar por algunas de sus señorías y así a veces la han mencionado no es justo lo contrario es un alegato enérgico de la defensa de la paz y del coste de mantenerla frente a aquellas tiranías que pretenden arrebatárnosla y es justo lo que nos trae hoy aquí la ministra de defensa con su explicación de la brújula estratégica en un tiempo convulso donde la ilegal invasión de Putin y Rusia de Ucrania ha sacado a muchos de su aletargamiento sobre una falta de conciencia de seguridad y defensa muchos de nuestros conciudadanos ahora se han dado cuenta que la paz y seguridad imperfectas que Europa ha venido disfrutando en las últimas décadas nos puede ser arrebatados por las ínfulas de grandeza e imperialismo de un tirano como Putin muchos se han dado cuenta que esa seguridad que tenían pero no percibían y por tanto no valoraban se les puede arrebatar si no la defienden y todos debemos defenderlas señorías esa seguridad cuesta la paz cuesta y hay que estar dispuesto a defenderlas incluso con material bélico si no queremos convertirnos en esclavos de tiberanías opresoras la brújula estratégica busca dotar a los países de los miembros de la Unión Europea como conjunto y no como individualidad de las herramientas para garantizar la defensa de la paz su seguridad y contribuir a la seguridad de un entorno vecindario tejiendo una red de solidaridad como elemento estabilizador para dicha paz la aprobación del texto final de la brújula estratégica supone por tanto compartir repito compartir una cultura y planteamientos estratégicos y una visión de los riesgos y amenazas así como los instrumentos para afrontarlos ya se ha mencionado aquí algo fundamental para fortalecer la protección y proyección de nuestros valores democráticos e intereses y para dotarnos de las mejores capacidades para actuar juntos sí inclusive capacidades militares que a algunos de sus señorías les cuesta mencionar porque la paz hay que defenderla repito para actuar juntos pues la defensa de la paz y la seguridad europea requiere que actuemos de manera colectiva lo que nos permitirá alejar la amenaza de la guerra a la cual no debemos de temer pero no debemos desear si queremos la paz debemos defendernos para no acabar en guerra en la Europa carente de conciencia de defensa y seguridad se carecía de un documento que nos permitiera determinar de una forma más concreta el nivel de ambición militar que se deriva de la estrategia global que nos permita asegurar esta paz así como de dar una mayor coherencia a las iniciativas europeas en materias de seguridad y defensa la brújula estratégica en la que ha colaborado España viene por tanto a llenar este vacío estableciendo una visión compartida que no aislada con objetivos concretos sobre qué es lo que la Unión Europea quiere alcanzar en términos de seguridad y defensa estos términos que algunas de las señorías que se encuentran aquí sentadas desprecian pues sólo hoy se han dignado a venir a esta comisión de defensa la brújula estratégica ha sido fruto de un proceso como ha dicho la ministra de defensa de elaboración sólido intenso y coherente desde el primer momento España se ha involucrado y se ha volcado en dotar del máximo contenido y ambición a esta brújula estratégica defendiendo los intereses y los valores democráticos de nuestro país que son aquellos que se basan en los derechos humanos y en nuestra constitución la brújula estratégica nos proporciona una evaluación compartida del entorno estratégico europeo identifica las amenazas y los retos para la seguridad establece objetivos y hitos claros para medir el grado de avance en materia de seguridad es por ello por lo que abarca todos los aspectos de política de seguridad y defensa y se articulan los cuatro pilares que la señora ministra nos ha transmitido actuar actuar con todas las consecuencias defendiendo la paz invertir que no gastar invertir de manera eficaz y eficiente en el desarrollo de las bases tecnológicas industriales de nuestro país y de Europa trabajar de manera asociativa y garantizar la seguridad de todo ello con un único objetivo con un único objetivo defender la paz muchísimas gracias muchas gracias señora cantera y solo una brevísima reflexión de esta presidencia antes de pasar la palabra a la ministra miren en esta comparecencia los grupos han defendido su posición de acuerdo a su estrategia dialéctica muchos se han referido a un asunto de actualidad incluso algunos han concentrado su intervención sobre este asunto de actualidad que guarda relación con la ciberseguridad que es uno de los ejes de la brújula estratégica pero como dije al inicio de esta comparecencia todos ustedes saben que de acuerdo con la ley 11-2022 que es la ley reguladora del CNI y su complementaria del control judicial previo de las actuaciones del centro nacional de inteligencia las medidas que afecten al secreto de las comunicaciones ordenadas por el gobierno con autorización judicial esa ley establece que tienen carácter secreto y por tanto las preguntas en relación a este tema no es que no correspondan a esta comparecencia es que por ley la ministra no las puede contestar porque corresponden y es lo que le recordaba la señora Beí esas preguntas hacerlas mañana en la comisión de gastos reservados de acuerdo con esa normativa y las propias resoluciones de esta cámara por tanto hecha esa reflexión sabe señora ministra que si se han realizado alguna de esas preguntas estarán parado por esta presidencia y también por la ley para no contestarla pues muchas gracias señor presidente gracias a todos por el tono formal de las intervenciones en primer lugar me va a dirigir a la señora Beí que no está era la primera vez que yo la veía no la veo era la primera vez que yo la veía en esta comisión de defensa me alegraba de que viniera y que le interesara el tema de la brújula estratégica pero veo que no ha venido que ha venido aquí ha soltado lo que ha querido soltar y después cuando tenía la posibilidad de oír lo que yo le iba a decir para contrarrestar absolutamente todo lo que ya ha dicho pues ha ido yo creo que también hay que respetar un poco al parlamento y a las comisiones así que lo que tenía pensado decirle a la señora Beí pues lo diría a otros intervinientes que sí que están aquí presentes pero fíjese lo que no es razonable es venir aquí a hacer insinuaciones a carentes de prueba y después cuando llega el momento irse creo que esto no se lo merece tampoco una comisión parlamentaria lo siento de verdad porque yo me hubiera alegrado poderle contestar a la señora Beí señora Beí sabe y todos los demás saben que me conocen que yo no salvo que tenga un límite por ley de secreto yo no me suelo cortar y hablo por mí misma y no a través de medios de comunicación lo siento por la señora Beí y hubiera estado bien que ya que era la primera vez que venía pues hubiera continuado su estancia aquí señor Martínez Blanca pues efectivamente yo creo que la guerra en Ucrania pone de relieve la necesidad de un refuerzo en la seguridad yo creo que de la guerra en Ucrania hemos aprendido todos sin ninguna duda y también lo decía en mi intervención la brújula estratégica ha tenido un empuje final en este proceso de elaboración que se inicia en el año 2019 precisamente como consecuencia de la intervención en Ucrania porque lo que nosotros entendíamos que eran riesgos en abstracto pues se ha visto que se están concretando en riesgos en la realidad terribles masacres como las que está pasando en Ucrania usted hablaba y ha salido en otros medios de comunicación y yo lo he dicho también a raíz de uno de los puntos de la brújula sobre el tema relativo a la inversión que es necesario hacer un incremento presupuestario en materia de defensa pero fíjese que esto no es una posición solamente de España sino que ya venía de años en OTAN en el año 2014 ya se acordó pero como yo sé que hay algunos que tienen cierta prevención hacia OTAN pero yo les diría que en el último Consejo de Versalles a principios de este mes de este año perdón todos los países de la Unión Europea todos han acordado llegar a un presupuesto del 2% en materia de defensa todos los países y por tanto España como lo que es como lo he dicho muchas veces como un aliado y como un socio serio fiable y creíble va a hacer ese esfuerzo lo va a hacer dentro de las capacidades necesarias lo que sea necesario con esa finalidad de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas que tan gran trabajo realizan y también como le decía antes de incrementar los puestos de trabajo usted hablaba de los contactos en los líderes mundiales mire yo trato de ser una persona bastante discreta y el que yo sea discreta no quiere decir que la realidad no ocurra yo tengo contactos permanentes con los ministros de los países de la OTAN de la Unión Europea pero le puedo adelantar que ayer mismo recibí ya la invitación formal del secretario de Defensa Austin para que el día 19 de mayo le visite en el Pentágono y espero que el día 19 de mayo poder ir al Pentágono y trabajar conjuntamente como lo hacemos muchas veces en videoconferencia y demás poder trabajar y poder hablar de los temas que nos ocupan sobre todo a la hora de preparar la cumbre de la OTAN y en ese sentido no tenga usted prevención nuestros aliados saben que estamos comprometidos que somos serios que cuando hay que enviar misiones tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de la OTAN ahí están nuestras fuerzas armadas que cuando hay que participar en la evacuación de Afganistán ahí están nuestras fuerzas armadas que cuando hay que enviar todo tipo de material a Ucrania ahí estamos en los próximos días vamos a traer heridos de guerra precisamente de Ucrania a España y no se preocupe usted por eso que nuestra relación con los aliados es frecuente también le diré que en las últimas en los últimos diez días he hablado dos veces con el ministro de defensa de Ucrania así que desde ese punto de vista le digo que esté usted tranquilo señor Iñarritu yo sé que usted siempre está aquí en esta comisión de defensa porque le tengo que agradecer que a usted estos temas le interesan le gusta y los prepara así que desde ese punto de vista le quiero le quiero agradecer su presencia en estos casos mire señor Iñarritu usted ha sacado una declaración mía hace años y usted ya me conoce hace tiempo yo no me corto nunca lo que tengo que decir porque actúo y digo lo que creo siempre basado en el respeto de la legalidad lo que no le puedo aceptar señor Iñarritu es que usted diga que yo digo lo que no digo o lo que dicen unos medios de comunicación los medios de comunicación tienen todo mi respeto siempre todo mi respeto y por tanto lo que digan los medios de comunicación unas veces será cierto otras veces será menos cierto unas veces tendrán unas fuentes otras veces tendrán otras fuentes pero créanme me conocen los periodistas yo cuando tengo que decir algo lo digo yo no necesito de intermediarios y el compromiso que yo he tenido siempre es un compromiso desde hace muchos años en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho y mire porque tengo un compromiso en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho lo que no puedo aceptar como ciudadana como jurista y como miembro de un gobierno de España es que salga una información hecha por un laboratorio que diga que unas personas han sido infectadas por Pegasus ese mismo informe hace lucubraciones en la que dice que como esto solo lo tienen los Estados pues habrá que pensar que lo tiene el Estado español y habrá que pensar que lo tiene el CNI ¿qué pasa? que usted sabe igual que yo que el Centro Nacional de Inteligencia tiene el Centro Nacional de Inteligencia no otras fuerzas de seguridad del Estado tiene un deber de secreto y claro es muy cómodo que alguien diga el CNI ha hecho esto lo otro porque el CNI no puede defenderse por suerte se ha constituido la comisión y por suerte la directora del CNI que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad podrá decir lo que considero oportuno y lo que considero oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley y mire le voy a decir una cosa no se pueden en democracia hacer imputaciones a deduzco podrá ser podrá ser el CNI usted usted cree que eso es propio de un Estado de Derecho usted cree que eso es propio de un Estado de Derecho o el Estado de Derecho después de practicar unas pruebas con arreglo al principio de contradicción son los jueces los que determinan las responsabilidades en eso estará de acuerdo conmigo porque si no para mí sería muy frustrante toda mi vida profesional defendiendo que las personas pudieran defenderse pudieran ir a las contradicciones en las pruebas y luego llegar a cualquiera que no tiene ninguna cualificación y hiciera imputaciones o descalificaciones se lo puedo decir y lo he dicho varias veces con el respeto y el aprecio que sabe que le tengo mire en democracia solo los jueces dicen las responsabilidades quien considera que se ha cometido un delito contra él tiene que ir al juez para que el juez con todas las garantías legales haga las pruebas lo que yo no voy a aceptar ni como ciudadana demócrata ni como jurista ni como miembro del gobierno de España es que con esa frivolidad se hagan imputaciones a quien no puede defenderse que es el Centro Nacional de Inteligencia y le voy a decir más lo he dicho antes y lo diré las veces que sea necesario mi respeto mi reconocimiento y mi admiración a los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia mi respeto y admiración a los miembros de las fuerzas armadas a las fuerzas de seguridad a la administración de justicia a todos los servidores públicos es muy cómodo llegar aquí y hacer imputaciones a la gente sin ninguna prueba y sé que además usted no lo hace porque no es su estilo así que no diga que en los medios se ha dicho que había tal medio o que había todo el otro medio porque sabe que me pasa sabe que me pasa que a mí ya me gustaría poderle decir a usted pero a estas alturas de mi vida no quiero cometer un delito sobre todo cuando mañana la directora del Centro Nacional de Inteligencia va a comparecer con la documentación que considere oportuna así que espérese usted que otras veces ha demostrado en esta comisión que sabe lo que son los procedimientos judiciales en democracia no caiga en el error de otros que por una finalidad puramente oportunista están haciendo imputaciones a quien no puede defenderse cuando los tribunales cuando alguien considera que ha sido víctima de un delito pues lo que tiene que hacer es denunciarlo sea cual sea el delito y eso es lo que hicimos nosotros poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial y le voy a decir una cosa a diferencia de lo que ocurre con el Centro Nacional de Inteligencia que todo lo que hace referencia a él por la ley 11.2002 es secreto yo en lo que hace referencia a la intrusión de mi móvil que se ha puesto en conocimiento del juzgado el juzgado de momento no ha declarado el secreto de las actuaciones por tanto el decir públicamente que unos móviles han sido objeto de infección es una señal de transparencia y es una señal de acudir a los tribunales en el mismo momento en que en su caso el juez competente declare el secreto no tenga ninguna duda que yo aunque me tenga que morder la lengua como hago en estos casos lo voy a hacer señora Guirrechea yo siempre les agradezco a ustedes no le veo porque ustedes también vienen a esta comisión ustedes se interesan ustedes conocen perfectamente y saben lo que hace referencia a las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea cosas en las que no compartimos pero a mí me da muchísima tranquilidad saber que los grupos parlamentarios vienen aquí con sus posiciones con sus ideas y que además todo lo hacen para construir esa Unión Europea que queremos y que nos resulta tan necesario usted hablaba de las relaciones entre Unión Europea y OTAN yo lo he dicho al principio la apuesta que hace esta brújula estratégica es por la complementariedad sabe también que en esta cumbre de la Unión de la OTAN que se va a celebrar en junio y se va a celebrar aquí en junio en España porque tenemos credibilidad porque mire que hay países donde se podía realizar pero sin embargo OTAN ha decidido que se haga en Madrid por algo será pero efectivamente efectivamente le puedo decir que en la OTAN en la cumbre de la OTAN se va a aprobar otro documento un documento estratégico igual que la brújula que hemos analizado que usted conoce bien y que entre otras cuestiones va a marcar esa complementariedad entre el trabajo de la brújula estratégica y el trabajo del concepto estratégico de OTAN que van a ser los que nos lleven las pautas de la seguridad en defensa en los próximos años una seguridad y una defensa que efectivamente lo estamos viendo de una seguridad y una defensa que está machacada en este momento en Ucrania en el que tenemos los ataques en el ciberespacio claro que sí tenemos los ataques en el ciberespacio y por eso es tan necesario que se refuercen todos los sistemas aunque usted sabe igual que yo y que cualquier técnico en informática que la seguridad al 100% no es posible ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar en el siglo XXI con un virus que nos ha cambiado la vida? ¿quién nos iba a decir a nosotros una guerra como lo que estábamos viviendo? ¿quién nos iba a decir a nosotros que se puede hackear a lo mejor por un joven el centro más importante de la seguridad y defensa de algún país del mundo la seguridad al 100% no existe pero lo que le vuelvo a decir las veces que sean necesarios es que en España los servicios de inteligencia las fuerzas armadas las fuerzas de seguridad la administración de justicia actúan con arreglo a derecho porque mire cuando hay intervenciones judiciales que naturalmente que las hay porque en un procedimiento judicial como bien sabe el señor Iñarritu hay actuaciones que suponen la intervención de las conversaciones por una finalidad mayor siempre se realizan con una autorización judicial y créame no podemos estar sembrando dudas sobre todos sobre el CNI que no puede defenderse también nuestros jueces españoles yo sé que ustedes no yo tengo de ustedes el concepto de un partido serio y por tanto sé que esas consideraciones no las hacen señor Val comparto con usted plenamente el elogio del Centro Nacional de Inteligencia y la felicitación por estos 20 años sé cómo trabajan las horas que echan en España en lugares muy lejanos poniendo en riesgo su vida y yo creo que eso es algo que no lo agradeceremos suficientemente creo que usted como jurista comparte las mismas consideraciones que he hecho yo que la única verdad que hay en este mundo en democracia los que no son demócratas eso es otra cosa es la verdad judicial después de un procedimiento judicial con garantías y eso para todo lo demás llevar a la plaza pública a alguien que además no puede defenderse a mí como demócrata me horroriza y me espanta usted hablaba en cuanto a la brújula en el tema de la inversión en defensa le digo lo mismo que le he dicho al señor Martínez Blanca los países de la Unión Europea han valorado y han entendido que es necesario invertir en defensa que es invertir en paz que es invertir en libertad que es en seguridad pero mucho más porque hoy en día la defensa es tecnología es creación de puestos de trabajo yo siempre digo que me encuentro muy satisfecha de que haya programas que permitan que se pueda estar trabajando en ferrol en la construcción de las fragatas con muchos puestos de trabajo en Cartagena en la construcción del submarino con muchos puestos de trabajo en Andalucía o en Asturias con la construcción de muchos puestos de trabajo y el 8x8 bueno esto también es la seguridad y defensa nuestros trabajadores nuestros ciudadanos a los que efectivamente nos debemos y yo creo que la decisión del Consejo Europeo de Versalles pues es una decisión que es importante señor Pallés siento que la señora B.I. haya llegado haya llegado tarde pero no importa porque le iba a decir lo mismo que le voy a decir lo mismo que le voy a decir usted y que ya le he dicho al señor al señor Iñarritu mire vuelvo a decirle lo mismo yo nunca hablo a través de intermediarios por suerte de toda mi vida y a estas alturas de mi vida mucho más yo siempre soy muy clara en mis convicciones en mis principios y en lo que digo y mi lucha y mi defensa por el Estado de Derecho no tiene es decir créame que no tiene fisuras errores tendrá muchos porque yo soy un ser humano y me equivoco cada día muchas veces me equivoco pero fisuras en mi defensa de los valores democráticos créame que no y créame que no precisamente por eso porque el pasado de la gente ahí está y mi compromiso en muchos casos ahí está yo no lo tengo que decir yo no tengo que ir a los hechos es público y notorio pero precisamente desde ese compromiso como le decía como le decía antes no podemos aceptar y usted el primero estoy seguro que lo que lo está de acuerdo conmigo en que se puedan hacer declaraciones sin ningún tipo de justificación yo no estoy criticando a Citizen Lab no lo estoy criticando lo único que digo es que desde el punto de vista de un estado de derecho la única realidad la única verdad es la que dicta los tribunales fíjese que incluso los tribunales hablan de indubio pro reo después de un procedimiento judicial de un procedimiento con garantías y se lo decía antes al señor Iñarritu se lo vuelvo a decir no se puede llegar y decir que todos los cuerpos del estado todos los jueces que todo el CNI porque usted no lo dice tampoco porque usted igual que yo sabemos que no es verdad por lo tanto lo que sí le puedo decir es que cuando los cuerpos que tienen la defensa de velar por la seguridad actúan actúan con arreglo siempre a una autorización judicial miren las autorizaciones judiciales se podrán compartir o no de hecho se recurren muchas veces y un tribunal superior no da la razón pero mientras tanto esas autorizaciones están ahí y le voy a contar una anécdota cuando yo entré a la carga judicial hace muchos años las autorizaciones judiciales no eran motivadas y una de las viejas reivindicaciones era que las resoluciones judiciales cuando conceden una autorización judicial fueran motivadas es decir ahora no se dice intervengase esto o hagas el otro así porque yo su señoría lo digo sino se explica esto esto y esto otro por lo tanto como decía el presidente yo tengo la limitación de no poder en este momento explicar cosas que mañana explicará la directora del CNI pero también le digo se lo vuelvo a decir las veces que haga falta las veces que sea necesario sin ningún tipo de complejos yo me siento muy orgullosa de España me siento muy orgullosa de este país de sus funcionarios públicos que cumplen con la legalidad que cumplen con sus misiones y que actúan con arreglo a derecho errores puede haberlo pero fisuras en el estado de derecho créame señor Páez que no y yo espero que mañana en esa comisión donde la donde la directora del CNI irá e irá con toda la documentación que yo no le puedo adelantar obviamente porque ni siquiera yo la sé porque ella llevará lo que tenga que llevar y ahí quienes forman parte de esa comisión lo harán también le digo otra cosa este gobierno en su momento desclasificó documentación créame que este este gobierno sin el curso de un procedimiento judicial se pide desclasificación de documentación se hará supongo que en ese procedimiento judicial también será necesario que los análisis se hagan con todas las garantías y por último le voy a decir algo que usted sabe que tengo razón aquí no se están las ideas políticas yo soy absolutamente y el gobierno respetuoso con las ideas políticas de todo el mundo usted habla a mis declaraciones el otro día en el congreso mire yo lo único que le digo es que un estado de derecho ve situaciones de violencia para las personas de violencia para las personas que a lo mejor puede ir a pueden ser constitutivos de delito cuando hay barricadas cuando se corta el aeropuerto bueno eso es a lo que yo eso es a lo que yo me refiero y luego por suerte tenemos un marco constitucional que nos permite todo y naturalmente que uno puede intentar cambiar el marco constitucional pero con arreglo a la ley con arreglo a la ley y cuando a uno le llaman para comparecer a la acción de la justicia hay algunos que comparecen incluso se les condena hay otros que no comparecen y se van eso es un poco una diferencia ¿no? convendrá conmigo que aquí ha habido gente que tuvo el coraje democrático también de acudir ante la justicia de asumir un procedimiento judicial mientras otros no lo han tenido señora Bassa le vuelvo a decir absolutamente lo mismo usted hablaba de mi dimisión mire yo soy una funcionaria pública yo estoy aquí porque tengo un convencimiento del servicio público y mi obligación como funcionaria y como miembro de un gobierno de España es defender siempre la legalidad y a los servidores públicos y se lo digo igual de claro que se lo he dicho yo creo en los tribunales creo en la presunción de inocencia de todo el mundo público y privado porque créame aquí somos muchas las personas que llevamos muchos años partiéndonos la cara para que usted y yo tuviéramos la presunción de inocencia y para que lo tuviera todo el mundo y solo un juez con las garantías podía determinar las culpabilidades así que creo que con esto le he contestado señor Echenique mire yo le voy a decir una cosa no se puede imaginar el respeto que yo tengo por todos los votantes de Vox y de Podemos perdón mire me he equivocado por todos los representantes de Vox también de todos de todos por todos los representantes de Podemos por todos los ciudadanos de este país yo creo que los ciudadanos de este país muchas veces nos dan cien vueltas a los políticos viven el día a día viven sus problemas viven la COVID que todavía pues tengo el máximo respeto por sus votantes pero conviene que a sus votantes que son mucho más inteligentes y magistros que yo por supuesto ya no hablo que otros le expliquemos todo y se lo expliquemos todos con claridad mire ya he explicado ya he explicado que a mí ya me gustaría ya me gustaría en este momento además ya me conocen es que yo soy bastante clara y bueno no me ha ido mal en la vida siendo coherente con uno mismo creo que no me ha ido mal en la vida pero me gustaría poder entrar a más detalles que no puedo por la comisión de secretos oficiales pero sí le voy a a recordar algo que usted supongo que conoce si no conoce yo se lo recuerdo y créame que se lo dio con el mayor cariño con el mayor respeto sobre todo con el mayor aprecio a sus votantes el artículo 1 de la ley 11 del 2002 dice artículo 1 el centro nacional de inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación al gobierno órgano colegial lo sabe ¿no? las informaciones análisis estudios propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro amenaza agresión contra la independencia o integridad territorial de España los intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones al presidente del gobierno y al gobierno de la nación que es un órgano colegiado y que en este momento en España está constituido por 22 personas que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y por tanto las 22 personas tienen este acceso pueden pedirlo e incluso hay una comisión de inteligencia así que yo creo que desde todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad usted pedía responsabilidades yo también se lo pido porque usted forma parte de un partido político que forma parte del gobierno de la nación y que por tanto según la ley sería receptor también de algo que realiza el centro nacional de inteligencia y obviamente pues les parece que no es adecuado se puede proponer o sea que estoy convencida de que puesto que no la han propuesto creo que es que no tiene ninguna duda sobre la actuación del centro nacional de inteligencia señor Rossetti bueno yo creo que la brújula estratégica es un paso y es un paso esencial y es un paso importante que naturalmente es un paso es un paso porque lo que estamos viviendo ahora en esta situación y lo que estamos viviendo en este momento yo lo decía en mi intervención tenemos que implementarlo no es fácil es complicado y también les decía antes que si hay una de las cosas que en mi opinión han sido positivas es que le hemos dado a Putin una imagen de unidad y hemos dado esa imagen de unidad en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de OTAN hemos dado esa imagen de unidad por tanto la brújula estratégica nos va a permitir seguir actuando seguir trabajando seguir analizando y seguir sintiéndonos orgullosos lo digo siempre que vengo aquí y lo voy a decir las veces que haga falta de nuestras fuerzas armadas de nuestros hombres y mujeres y de todos los servidores públicos le he hablado también del tema del incremento del 2% y usted dice un gobierno débil apático en la arena de seguridad mire te apatico nada yo le puedo decir que no paro de reuniones de visitas le he dicho la del próximo día 19 de mayo al secretario de defensa austin con el que hablo muy frecuentemente entonces bueno yo eso no lo considero un gobierno apático sino un gobierno que tiene iniciativas un gobierno que tiene inteligencia y un gobierno y un gobierno además que está unido a sus ciudadanos porque los ciudadanos de este país al 99% están con Ucrania están apoyando Ucrania como sé que ustedes están apoyando Ucrania como sé que están la inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias y por tanto ahí nos va a encontrar siempre señor Rojas yo como siempre creo que un partido que ha sido un partido de gobierno tiene que ser un partido de Estado y por tanto en los ámbitos de seguridad y defensa pero creo que todos los partidos porque al final nos jugamos mucho nos jugamos la paz nos jugamos la libertad y yo le voy a decir simplemente dos cosas usted dice que no hay confianza en el gobierno dejemos que lo digan las otras yo lo único que le puedo decir a los ciudadanos españoles es que trabajamos trabajamos con arreglo a la ley echamos muchas horas yo se lo vuelvo a decir cometeré muchos errores al día pero fisuras en la defensa de los ciudadanos en la fisura del Estado democrático en preocuparme de todo lo que le pasa a cada uno particularmente de las personas que de alguna manera trabajan en el Ministerio de Defensa créame créame que ahí estoy y la mejor confianza son los hechos esos hechos que vamos a estar siempre con los ciudadanos nosotros hemos llorado con los ciudadanos lo seguiremos haciendo pediremos perdón cuando haya que pedir perdón no pasa nada porque todos nos equivocamos pero que los ciudadanos confíen en que nosotros somos sin más unos servidores públicos y luego también le diré otra cosa mire yo creo que usted decía que no todo vale en política claro que no vale todo en política que cómo me sentiría yo cómo se sentiría este gobierno que creemos en el Estado de Derecho si teniendo conocimiento de que hemos sido víctimas de un delito yo no sé por quién ni voy a especular yo a diferencia de otros nunca especulo nunca digo será quien sea los tribunales podrán llegar o podrán no llegar a mí nadie me habrá oído una especulación ni la voy a hacer nunca ni la voy a hacer nunca porque esa es la diferencia entre los que creemos en el Estado de Derecho y los que no creemos no especulamos pero cómo podríamos mirarnos si sabiendo que se ha cometido un delito en nuestro alrededor no acudiramos a los tribunales cómo nos sentiríamos cómo me sentiría yo cómo se sentiría el gobierno y yo creo firmemente en la audiencia nacional ¿por qué le tiene miedo a que se vaya a la audiencia nacional? ¿qué pasa? que miles de dirigentes políticos en el mundo no han sido de alguna vez investigados ¿alguna vez no lo han sido? vamos a ser un poco rigurosos un poco serios por eso por eso como yo nunca voy a especular como yo nunca voy a atribuir responsabilidades porque no me corresponde a mí no me corresponde a mí que sean los tribunales con los medios con los medios absolutamente necesarios y mire les voy a decir una cosa yo sí voy a poner a disposición del juez mi teléfono mi teléfono que es un teléfono que tengo hace 13 años hay algunos otros cuando han tenido algún problema con sus teléfonos han desaparecido o no estaban yo no sé qué pasaba con sus teléfonos o estaban rotos o el disco duro no estaba créame que yo sí voy a poner a disposición de los tribunales mi teléfono por último por último al grupo parlamentario socialista señora Cantera muchísimas gracias usted es mejor que nadie que representan a los ciudadanos que han apoyado el partido socialista saben el compromiso de este partido y se lo digo yo que soy una persona independiente pero que llevo seis años comprometido con este partido que he visto a los hombres y mujeres votantes del partido socialista como del partido popular como de Vox como de todos los partidos que creen en nosotros y tenemos una obligación de decirles que el partido socialista y que el gobierno del partido socialista se equivocará pero va a estar siempre con ellos defendiendo el estado democrático y de derecho y en eso no vamos a tener nunca complejos porque como le digo con errores creemos que tenemos la razón la razón del servicio público porque creemos firmemente en España porque vamos a seguir trabajando por España y que nuestros ciudadanos sepan que ellos son parte de nosotros y que nosotros siempre vamos a defender y a proteger al ciudadano y a los funcionarios públicos muchísimas gracias pues muchas gracias señora ministra vamos a abrir ahora ese segundo turno de intervenciones para aquellos grupos que lo soliciten e iniciamos el turno con el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritur por tiempo máximo muchas gracias presidente señora Robles usted dice que no especula pero ¿sabe cuál es el problema desde mi punto de vista? que su función no es especular es que usted es la responsable de descubrir quién está quién está detrás de este triple ataque y me explico en este momento aunque todo parece muy confuso una bola de nieve en relación a Pegasus digamos que hay tres vertientes la primera de ellas es todo aquello que tiene que ver con el ataque el hackeo de teléfonos de representantes del gobierno entre las cuales está usted yo creo que esto es un hecho muy grave que demuestra la vulnerabilidad y una falla de seguridad y tiene que descubrir quién está detrás si es un estado otro si es el estado de derecho que tanto apela que es evidente que no o si es un estado de desecho esto es si son cloacas del estado como ya ha ocurrido con anterioridad ¿por qué? porque usted siempre señala que todas las investigaciones que se han realizado por parte del CNI en este caso son con autorización judicial obvio obvio pero la suya a que no se ha hecho con autorización judicial a que nadie la ha espiado con autorización judicial y es que ahí está el kit del asunto en segundo lugar lo que hay que aclarar es cuáles de ellas se han hecho con autorización judicial que ustedes alguien mejor dicho ha señalado o filtrado que un tercio de esas que se han señalado se han realizado con autorización judicial pero la clave es en el resto ¿qué ocurre con el resto? no se han hecho con autorización judicial ¿verdad? no les preocupa que haya sido otro estado o alguien de este estado sin autorización esto ya ha ocurrido con anterioridad y le remitía sus declaraciones en relación a las escuchas del CSID en el pasado pero en esta misma cámara hemos acudido a la comisión Kichen y no hace tanto tampoco a la comisión sobre la operación Cataluña donde se ha demostrado que funcionarios públicos no actuaban con autorización judicial es más actuaban saltándose la ley yo creo que eso es lo que hay que determinar usted dice estará correcto pero esta frase la repite mucho que el CNI no se puede defender hombre para eso está usted ministra está bajo su cargo usted tiene la responsabilidad política de aclarar que ha ocurrido ¿saben quiénes no se pueden defender? todas aquellas personas que han sido espiadas con ese software entre las cuales casualmente me encuentro yo pero me daría igual me importaría cualquier diputado cualquier representante de las Cortes Generales es más estoy convencido que nuestras intrusiones no han sido con autorización judicial a usted no le preocupa no le preocupa quién ha podido estar detrás usted también me decía que le gustaría decirnos algo pero que hasta que no quiere cometer un delito lo que yo le decía con anterioridad y acabo señor presidente hay informaciones que están apareciendo en prensa esto que es un ataque híbrido al cual se refiere la brújula digital o es que hay alguien que está cometiendo un delito y ustedes no lo están investigando porque si mañana ya acabo señor presidente sea un poco flexible si mañana la directora del centro da estos datos yo creo que hay otra falla de seguridad que deberán esclarecer y mire esto es un escándalo político de un tamaño descomunal y yo creo que es responsabilidad tanto de ustedes como del Partido Socialista como de esta Cámara que se esclarezca cuanto antes porque de momento no están a la altura señora ministra muchas gracias señor presidente ah perdón decía que por el mismo tiempo y en nombre del grupo parlamentario del PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea gracias señor presidente muy brevemente señora ministra bien bueno yo creo que mire un delito es un delito y usted lo sabe perfectamente mejor que nadie lo cometa Putin lo cometa Marruecos el CNI algún despistado la policía o el doctor no y su organización espectra me da igual es decir aquí el acto de hacer una escucha ilegal es el acto de hacer una escucha ilegal y eso es lo que hay que investigar eso es lo que hay que condenar y eso es lo que hay que decir que está mal independientemente de a quien se le haya hecho pero aquí parece que ocurre que cuando algunos les tocan el trigémino abren el caparazón y perdone pero los halagos que le han hecho no son a usted o sea no se deje engañar por quienes pretenden utilizando su halago como ministra lo que están defendiendo es otras cuestiones por si acaso por lo tanto yo creo que en ese sentido tenga usted mucha prudencia tenga usted mucha prudencia porque parece ser que aquí se puede criticar a todo el mundo y se puede cuestionar a todos los políticos al que sea también se puede poner en duda a cualquiera aquí se pone en duda entre de fútbol a futbolistas a jueces a policías a políticos y también a miembros del CNI ¿por qué no? ¿por qué no? estamos en democracia estamos en una comisión parlamentaria es decir aquí otra cosa es hacer acusaciones sin tener pruebas eso es otra cuestión eso es otra cuestión pero querer buscar porque los históricos también valen para algo y cuando tú tienes un histórico y un pato hace cuacuá como un pato y anda como un pato seguramente será un pato pero bueno en este caso dejemos que se investigue pero no se quiere investigar y eso es y le voy a sacar el Parlamento Europeo ha aprobado una comisión esta semana mismo para investigar donde hay miembros como el señor Zoido exministro del interior del Partido Popular o el señor López Aguilar el exministro de justicia del Partido Socialista que son miembros de esa comisión en el Parlamento Europeo claro ¿qué pasa? que si es para Hungría y para Polonia entonces si vale investigar el Pegasus y para España no por lo tanto seamos sinceros si entonces vale aquí también debería de valer no voy a no voy a incidir más pero creo que es labor fundamental del gobierno querer esclarecer y creo que es lo que estamos pidiendo que se esclarezca porque vuelvo a reiterar aquí lo que no se puede es espiar a nadie y menos sin autorización en ese sentido por lo tanto me gustaría saber si las explicaciones que usted dio la semana pasada en el Parlamento cuando todavía se desconocía que ustedes también habían sido investigadas siguen siendo válidas y siguen defendiéndolas en el mismo modelo que lo hizo en cualquier caso mi grupo sigue reiterando fue un acto creo que bastante cobarde el no querer hacer una comisión de investigación volvemos a reiterarlo muchas gracias muchas gracias señora Aguirrechea en nombre del grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra el señor Valle gracias presidente gracias señora ministra le reitero desde luego el agradecimiento de mi grupo parlamentario por recordarles a algunos de los diputados de esta comisión y de esta cámara como son las reglas del juego como son las reglas del juego en un estado de derecho en un estado democrático en un estado que cree en la división de poderes que cree en los derechos fundamentales que cree en la presunción de inocencia algunos parece que no creen algunos parece que estas reglas no se las saben mire quiero decirle que mientras que usted intervenía un periódico el español publica que hay más ministros con móviles infectados y bueno pues le voy a preguntar si van a ampliar me imagino que sí la denuncia que han formulado ante la audiencia nacional pero mire lo que preocupa o lo que nos preocupa es que al parecer esta seguridad de los terminales móviles dependía del señor Bolaños del ministro de la presidencia que parece que le está echando toda la culpa al CNI y en concreto a su directora a la que como me ha escuchado antes yo brindo todo el apoyo porque no me creo que los servicios de inteligencia españoles se hayan comportado en este punto con negligencia y yo me imagino que usted estará también con mi idea una reflexión la verdad que vaya a pena los socios que tiene este gobierno después de haber escuchado a Bildu a Esquerra en fin incluso al PNV que sí que efectivamente suele ser un partido sensato pero desde luego después de escuchar al señor Echenique le alabo a usted el gusto de recordarle que efectivamente ellos también son gobierno y que por lo tanto deberían ser más prudentes en estas manifestaciones y respecto a la brújula estratégica que es lo que estamos aquí la verdad que no he entendido nada de lo que ha dicho el señor Echenique en relación con esta cuestión no se ha hablado de la soberanía entiendo por lo tanto que el señor Echenique y Podemos apuestan por un proyecto de menos Europa también he creído entender lo mismo respecto a con todo respeto mi compañero de Vox que efectivamente también ha hablado de la integración de los intereses nacionales dentro de la estrategia común europea bueno lo entiendo no son partidos europeos o europeístas yo creo que usted conmigo sí que y con nuestro partido el partido socialista y quizá con el partido popular también sí son sí somos partidos europeístas y en este sentido y en este punto además tan delicado tan propio de la soberanía nacional como es una política común de defensa yo desde luego la animo para que no nos quedemos en esta brújula estratégica sigamos avanzando en construir más Europa en política común de defensa yo creo que los españoles además nos lo están demandando y yo creo que es algo propio de sentido común que necesitamos esa mayor unidad esa política común en materia de defensa para lo que brújula estratégica es una de las primeras piedras también se ha dicho y termino presidente que efectivamente parece que a Putin le ha faltado disuasión bueno pues precisamente esa disuasión vendrá de una mayor Europa vendrá de un ejército coordinado vendrá de unas inversiones complementarias y eficientes más elevadas bajo una estructura estable de mando único y ese será el mecanismo de disuasión que se podrán encontrar tiranos como Putin frente a una Unión Europea fuerte también en materia de defensa muchas gracias muchas gracias señor Val en nombre del grupo parlamentario plural tiene la palabra el señor Pagés muchas gracias señora ministra por su respuesta bueno no sé si voy a tener tiempo bueno en primer lugar nosotros Junts per Catalunya y el presidente legítimo de Cataluña el presidente Puigdemont confiamos ciegamente en la justicia la de Schleswig-Holstein la de Estrasburgo y la de Luxemburgo esta sí que nos parece una justicia imparcial en segundo lugar creo que su gobierno ha aportado un concepto interesante a la teoría de la seguridad que es el de transparencia secreta porque ustedes pueden ser muy transparentes pero lo van a pasar todos por una comisión todo por una comisión donde solo hay una unidireccionalidad en la información y no se puede dar publicidad a lo que se comenta entonces vaya transparencia es esta que es secreta evidentemente esta transparencia está dedicada a proteger los sagrados arcanos de la patria y en esto pues bueno la mayoría transversal que se hizo que se manifestó ayer en el Congreso de los Diputados impidiendo la constitución de una comisión de investigación pues demuestra que hay valores que están por encima de la propia constitución española que por cierto las constituciones están para defender los derechos y la separación de poderes no solo para defender la unidad de la patria bueno tercera cuestión que quería comentarle la actuación del CNI no es verdad que respete las ideologías se creó una oficina se creó una unidad de protección de los principios constitucionales en el seno del CNI y esta unidad tiene un único objetivo que es la persecución de la disidencia ideológica independentista catalana y vasca esto es así por tanto el CNI actúa contra una parte de la población española punto cuarta cuestión vamos a ir a los tribunales claro que sí que vamos a ir a los tribunales señora ministra vamos a ir a los tribunales hay centenares de víctimas de infecciones de Pegasus y otros sistemas para espiar cada infección en un móvil es un delito y todo esto ha ocurrido en muchas jurisdicciones en más de cinco jurisdicciones de toda Europa en toda Europa habrá incontables investigaciones incontables juicios vamos a estar ahí vamos a necesitar toneladas de palomitas abróchense los pantalones porque el espectáculo puede ser muy largo y muy entretenido y ya para acabar le voy a hacer un comentario usted habla de ya respecto a la brújula estratégica guerra híbrida ciberseguridad usted ha hablado ahora de ataques en el ciberespacio en Ucrania muy bien pues yo creo que usted en noviembre de 2018 ya era ministra de defensa y al 6 de noviembre de 2018 los ministros de defensa de exteriores español y ruso Lavrov y Burrell firmaron un acuerdo de ciberseguridad y de evitación de fricciones futuras y comunes entre estados al que se le dio gran importancia a nivel publicitario el objetivo era impulsar la creación de un grupo de ciberseguridad conjunta contra la difusión de noticias falsas y tenía previsto un plan bilateral de consultas políticas y económicas entre los dos ministerios en los años 2019 y 2020 estamos hablando de 2018 en 2014 Ucrania y había invadido Crimea en 2014 y había empezado la guerra del Donbass en 2018 cuando ustedes su gobierno firmó este acuerdo de ciberseguridad con Rusia lo firmaron están todos los periódicos la foto del señor Burrell dándose la mano con el señor Lavrov en 2018 6 de noviembre de 2018 todo el mundo sabía que Rusia ya era un peligro para la ciberseguridad de todos los ciudadanos del mundo y aún así ustedes firmaron este acuerdo de ciberseguridad qué objetivos perseguía qué grado de aplicación tuvo este este ciberacuerdo cuántas veces se reunió España con Rusia cuál era el contenido de estas reuniones nos puede informar de por qué se firmó con Rusia este acuerdo de ciberseguridad y no con otros países o en caso de que se firmara con otros países por qué se firmó especialmente con Rusia y no encontrado otros acuerdos de ciberseguridad más cuestiones cómo justifica este acuerdo preveía el trasvase de información de España a Rusia de Rusia a España sobre la actuación de las instituciones informaciones sobre los ciudadanos por favor este acuerdo de 6 de noviembre de 2018 firmado por el ministro Burrell y el ministro ruso de asuntos exteriores Lavrov que afectaba materia de ciberseguridad directamente materia de defensa queremos saber cuáles eran sus términos porque sencillamente supone un grave peligro para el derecho de todos los ciudadanos muchas gracias muchas gracias señor Pagés en nombre del grupo parlamentario republicano tiene la palabra la señora Bassa gracias presidente a ver señora ministra he ido tomando notas de sus respuestas y muy rápidamente le voy a comentar primero de todo ha dicho literalmente yo creo en los tribunales y va y me lo dice a mí perdón este pero lo encuentro de un gran cinismo le recuerdo que soy hermana de presa política y le recuerdo que viví en primera persona el juicio pero esto no es lo más grave lo más grave es que se ha demostrado demostrado gracias a gracias a que el móvil del abogado de las defensas que coordinaba las defensas de los presos y presas políticas estoy hablando del abogado de Esquerra Republicana Andreu en segundo lugar señora Robles también ha dejado ir que si suponemos que hemos sido espiados por Pegasus pero si usted misma lo justificó el miércoles pasado en la sesión de control quería remarcarlo también ha dejado ir en sus explicaciones que quizás hay alguna fisura en el estado de derecho yo lo que le afirmo es que en este estado de derecho no es que haya fisuras hay cloacas enteras señora Robles cloacas enteras y otro tema que me interesa explicarle es la concepción que tenemos sobre la petición de comisión de investigación usted sabe que ya ha empezado empezará ya en la Unión Europea sabe que en el Parlamento de Cataluña también se ha pedido y además se va a celebrar pero señora ministra si el PSOE no ha aprobado una comisión de investigación no se excurse por favor no se excurse en secretos de estado si se ha leído el artículo 64.4 del reglamento de la cámara sabrá que una comisión de investigación sobre materias reservadas y secretos de estado es perfectamente legal repito es perfectamente legal y la prueba más palmaria es la aceptación por los letrados de esta cámara o sea que si no hay comisión de investigación es porque el PSOE votó junto a PP Ciudadanos y Vox en contra de ella si en un futuro el PSOE quiere que estos sean sus compañeros de viaje señora Robles adelante demostrarán una vez más y sin ambigüedades que es España y que el único camino para nuestra democracia es la independencia muchas gracias 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 señora Basá en nombre del grupo parlamentario confederal Unidas Podemos en común Podem Galicia en común tiene la palabra el señor Echenique gracias presidente señora Robles usted ha hablado de la inteligencia de los votantes yo estoy completamente de acuerdo con usted y por eso creo que hoy esos votantes esa gente no solamente los de Unidas Podemos sino seguramente también los de su partido hoy están más preocupados que ayer han espiado al presidente del gobierno señora ministra han espiado al presidente del gobierno aún asumiendo que usted no dé validez al espionaje masivo al movimiento independentista catalán y vasco el gobierno ha exhibido pruebas ante la justicia de que se ha intervenido el móvil del presidente del gobierno y siendo esto así y siendo esto una brecha en la seguridad nacional gravísima como todo el mundo puede entender lamento decirle que usted ha venido hoy aquí a esconderse detrás del gobierno como no sé el CNI depende del ministerio de universidades que yo sepa no señora Robles también se ha escondido detrás de los agentes pues claro que la inmensa mayoría de los agentes del CNI y de las fuerzas en cuerpos de seguridad del estado son gente honesta por supuesto que sí y precisamente por eso hay que perseguir a aquellos que no cumplen los mandatos legales como ya hemos visto que pasa en este país y por último creo y también lamento decírselo señora Robles que ha venido usted a esconderse detrás de un concepto muy limitado de la democracia la democracia es mucho más que el derecho el derecho también existe en regímenes autoritarios antes del año 70 en España había derecho lo que no había eran otras cosas que conlleva a la democracia como confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía como transparencia como rendición de cuentas como asunción de responsabilidades políticas sabe usted perfectamente que los tribunales diriman las responsabilidades judiciales pero en democracia también hay responsabilidades políticas y creo que en este concepto tan limitado de la democracia que se ha puesto hoy encima de la mesa es lo que justifica también que usted se refiera como una solución a la comisión de secretos esa comisión impida rendir cuentas ante la ciudadanía por mucha satisfacción que vayamos a obtener los diputados que vayamos a esta comisión la gente no va a saber lo que se ha trasladado en esta comisión como digo señora Robles yo salgo más preocupado hoy de aquí creo que nuestros votantes y posiblemente los suyos también que efectivamente son gente muy inteligente también salen más preocupados hoy porque usted ha venido hoy a esconderse detrás del conjunto del consejo de ministros detrás de la inmensa mayoría de agentes honestos del CNI y de la fuerza en cuerpos de seguridad del Estado y dentro de un concepto muy limitado de la democracia señora Robles yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer no solamente por su dignidad sino también por la dignidad del gobierno muchas gracias gracias señor Echenique en nombre del grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Roses gracias presidente señora Robles ha dicho que la brújula es un paso pero un paso un paso hacia qué si es un paso hacia un mayor realismo bienvenida sea si es un paso hacia una ensoñación federalista europea pues creo que será pues una nueva decepción el señor Robles dice que no somos un partido europeista y se lo saca de una manga somos un partido euroexigente lo que ocurre es que Europa son sus naciones una España fuerte hará una Europa fuerte como una Francia fuerte una Italia fuerte es por lo primero que tengo que trabajar y nuestra responsabilidad es esta en este parlamento ejercer precisamente las funciones que nos corresponden en nombre de la soberanía que corresponde al pueblo español no vaya a ser que seamos tan europeístas que dejemos que perdamos la lealtad realmente a nuestra nación yo no he dicho aquí ha habido una pequeña mala interpretación yo no he dicho no he hablado de apatía de seguridad yo he hablado de apatía internacional que es otra cosa que es un problema de España un problema que realmente padecemos por desgracia del cual deberíamos salir estamos mirando siempre el ombligo de nuestras contiendas internas y tenemos que mostrar mayor cohesión en la arena internacional y no tenemos más que ver lo que está ocurriendo en torno a lo estrecho vemos el dinamismo de la diplomacia marroquí vemos lo que está sucediendo con la negociación en torno a Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido y vamos a remolque de todas estas cosas el mundo el mundo ha cambiado cuando decimos estas cosas no pueden ocurrir en el siglo XX se decía antes pues ahora se dice ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI? pues está pasando y le digo pues como como el señor Pazquez compremos palomitas porque vamos a ver muchas cosas en este sentido y tenemos que cambiar tenemos que cambiar de óptica porque vivimos en un mundo muy competitivo y en este mundo competitivo no podemos dejar de hacer los deberes la muestra de nuestra apatía internacional es precisamente que nuestro esfuerzo de defensa ha llegado a ser estar por debajo del 1% y esto hay que corregirlo con mucha mayor conciencia de la realidad dejémonos de culebrones ideológicos como no ha podido resistir la tentación de hablarnos de ello del cambio climático de la cuestión del género y tal sería bueno que alguien explicase en qué consiste todo este constructo y tal vamos a pensar en la libertad en preservar la libertad y preservar la soberanía y preocuparnos por los intereses de los ciudadanos antes que de todas estas cuestiones ideológicas muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Rosetti en nombre del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Rojas muchas gracias señor presidente con su venia quiero agradecer a la ministra tanto el tono como su intervención esta mañana aquí en sede parlamentaria y volver a transmitirle que cuenta con el apoyo del partido popular para materias de seguridad del estado y defensa del estado lo hemos demostrado como antes decía y yo espero también que cuando el partido popular gobierne pueda contar con el apoyo del partido socialista en estas mismas materias y verá señoría el asunto de la brújula estratégica que es relevante porque es muy importante que las políticas de estado se proyecten con garantías de tiempo con perspectiva con luces largas en definitiva y a cinco y diez años como se proyecta la brújula es un tiempo relevante para fortalecer nuestra seguridad como antes decíamos se ha dado un paso decisivo importante en los últimos años en materia de seguridad en dos ámbitos usted hablaba de la OTAN efectivamente y la Unión Europea y es fundamental que estemos unidos en esto es lo que le hemos querido transmitir desde el partido popular con nuestra intervención y lo que queremos hacer siempre en sede parlamentaria y mire se lo decimos con total franqueza cuando le transmitimos esto es que estamos convencidos de que en política de seguridad se necesita un gobierno unido y ustedes lo toman una y otra vez como un reproche y no lo es tanto sino es una advertencia de que deben de aunar posturas en el gobierno cuando tenemos una reunión importantísima de la OTAN en nuestro país y desde su gobierno ministros del gobierno dicen que esa reunión no es necesaria estamos ante un problema señoría lo quiera ver o no lo quiera ver y si no lo quiere ver su señoría y quiere mirar hacia otro lado creo que es un error hay que afrontar las cuestiones con determinación cuando se habla de seguridad sin seguridad no hay libertad y por eso nos jugamos mucho y por eso tenemos que estar todos unidos en asuntos como este el que estamos conociendo y usted tiene que entender las preguntas y estoy seguro que lo hace de la oposición cuando estamos viendo que el ministro Bolaños da una rueda de prensa hablando de temas que comprometen a la seguridad del Estado yo estoy convencido que usted no habría dado esa rueda de prensa estoy convencido que no porque hay una línea que a veces es difícil de distinguir donde está la materia reservada y donde no lo está pero claramente que afloren cuestiones como un rosario de actuaciones en los últimos días donde se compromete la seguridad nacional es algo muy relevante señoría que usted tiene que tener en cuenta y donde el gobierno tiene que actuar no es cuestión de hacer reproches y termino sino es cuestión de poner en marcha procesos que nos puedan unir y que puedan fortalecer nuestra seguridad y tienen que empezar ustedes por unir a su propio gobierno porque es inexplicable lamentable y desde luego incoherente que tengamos un gobierno dando bandazos en materia de seguridad con contradicciones permanentes donde ni entre ustedes se entienden como hoy ha quedado reflejado aquí con las declaraciones de sus socios eso es lo lamentable y es muy lamentable que tengamos un presidente que no ponga orden en todo esto aquí está el Partido Popular para ofrecer alternativa para ofrecer apoyo para ofrecer seriedad y para ofrecer garantía para España nada más y muchas gracias señoría muchas gracias señor Rojas finalmente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cantera muchas gracias señor presidente lleva usted razón señor Rojas no el presidente no el ministro Bolaños la portavoz de la Casa Blanca el portavoz de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos fue el que salió a decir públicamente hemos sido espiados por Pegasus lleva usted razón ¿y sabe por qué? porque como decía Sun Sun en el arte de la guerra el que admite y conoce las debilidades y la transparencia de ellas es fortaleza y transmite fortaleza luego la transparencia jamás es debilidad es justo lo contrario es la fortaleza de su difusión lo que refuerza a este gobierno y a su democracia miren señorías señor Echegin y que dejemos de ver películas de espías vamos a dejar de ver películas de espías en las que existen confabulaciones hay delitos que se cometen por parte del Estado dejemos de ver psicosis y películas de paranoias y se lo dice alguien que se dedica a la ciberseguridad tiene ahí mi currículum no solo Estados el Departamento de Estados de Estados Unidos fue espiado con Pegasus Merkel fue espiada Macron ha sido espiado muchísimos dirigentes hasta 35 dirigentes y jefes de Estados de todo el mundo han sido espiados y se han admitido públicamente estos espionajes porque estos espionajes dañan a la democracia efectivamente luego no intentemos ahora aquí mover el molinillo a cortar cabezas como si supiéramos nosotros cómo parar el espionaje y estos ataques es de ciberseguridad porque no se sabe se detectan pero no nadie absolutamente nadie es capaz de establecer una atribución y ese es uno de los problemas fundamentales que existen con los problemas de ciberseguridad luego no vengamos ahora aquí a buscar o decir qué buenos son los agentes del CNI transmítaselo señora ministra cuando les estamos echando basura sobre su profesionalidad no señor las cosas no son así y hay que ser serios y rigurosos porque estamos hablando de ciberseguridad mire señor Josep usted habla de un acuerdo de Borrell y de España con Rusia ¿sabe por qué? lo sabe porque ciertas personas del independentismo catalán se reunieron con agentes rusos procedentes de células inestables también de Rusia pero que son propietarios y tienen Pegasus para declarar entre otras cosas establecer un famoso 1 de octubre y se fue para crear un foro un foro de colaboración en el 2018 sí recuerda el 2017 que es que algunos se olvidan y aquí hemos venido algunos a lanzar acusaciones sobre los profesionales de las fuerzas armadas sobre los profesionales del CNI y sobre los profesionales que están ahí velando por la seguridad y defensa de nuestros ciudadanos de los ciudadanos españoles de las ciudadanas españolas que incluyen a los ciudadanos compañeros y compatriotas de Cataluña dejemos de mancillar su nombre señora ministra tiene el respaldo de este grupo parlamentario y todas todas las actuaciones deben de quedar esclarecidas como usted bien ha dicho dentro del marco democrático que nos hemos dado en convivencia para vivir en paz muchísimas gracias para pasar la palabra señora ministra solo decirles que cuando finalice esta comparecencia tendremos una reunión de mesa y portavoces para trasladar de manera oficiosa e informal para trasladarles una información en relación a una encomienda que realizaron a este presidente para una futura reunión con asociaciones pertenecientes a la industria de defensa dicho eso tiene la palabra señora ministra muchas gracias señor presidente señor Iñarritu las escuchas ilegales sin autorización judicial no es que sean políticamente rechazables es que son un delito un delito con mayúscula por tanto como son un delito con mayúscula usted sabe igual que yo que la persecución de los delitos corresponde a los tribunales por eso por ejemplo en el caso del gobierno lo que hemos hecho ha sido denunciarlo a los tribunales así que que no le quede ninguna duda cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial es un delito y yo espero que los tribunales lleguen hasta el final y se van a encontrar con la colaboración máxima del gobierno para investigar estos hechos lo que no puede ser es que sin ninguna prueba en un totum revolutum se diga que todo el mundo está escuchado ilegalmente y que lo hace el centro nacional de inteligencia porque usted sabe igual que yo que eso no es cierto por tanto tolerancia cero contra los delitos tolerancia cero contra las escuchas ilegales sin autorización judicial apoyo máximo a los jueces cuando investigan la comisión de hechos delictivos apoyo máximo eso es esencial y fundamental y apoyo máximo a los servidores públicos cuando prestan a los jueces la colaboración necesaria para esclarecer los delitos aquí políticamente se podrá hablar de un escándalo hay algunos que les viene bien porque así tapan otras cuestiones pero esto no es un escándalo político se puede hacer un escándalo político naturalmente que sí esto es un delito que es mucho más grave muchísimo más grave y como es un delito vayamos a los tribunales eso es lo que hay que hacer y ahí se encontraba con la colaboración siempre de este gobierno creo que ha tenido un pequeño lapsus no es mi función es esclarecer los delitos que más yo bueno no pero hay que explicarse bien porque mire al final pasa siempre uno tenemos errores uno tiene errores y al final mi obligación es colaborar con la justicia y tolerancia cero contra los delitos por tanto eso creo que además lo compartimos absolutamente los dos señora Aguirrechea no se preocupe yo ya soy muy mayor no me creo ningún halago ¿cómo me voy a crear yo ningún halago? en fin es que me parece un poco absurdo usted se cree que yo después de muchos años por desgracia para mí que me hago mayor me creo nada yo no me creo nada más que mi responsabilidad mi conciencia y actuar con arreglo a derecho le vuelvo a decir lo mismo mire contra las escuchas ilegales sin autorización judicial tolerancia cero es un delito con mayúscula y sin matices y por tanto todo el peso de la ley si en ese caso se han cometido pero usted está partiendo de que hay muchísimas escuchas ilegales y todas sin autorización judicial yo le digo si algunas son ilegales sin autorización judicial total total peso de la ley sobre ellas pero por favor por favor no imputen al centro nacional de inteligencia ni a nadie sin un mínimo de actividad probatoria porque eso no es democrático y yo tengo un enorme respeto también por su partido político de siempre y sé que comparte plenamente que contra el delito todo pero siempre la presunción de inocencia creo que es esencial y fundamental y estoy segura de que lo comparte señor Val estamos de acuerdo las reglas al respeto democrático son básicas y esenciales porque imagínese que yo ahora llegara aquí y dijera que el señor Val ha cometido tal delito cometido tal otro delito y el señor Val se encontraría con una indefensión absoluta o el señor Val lo dijera de mí por suerte llevamos ya muchos años y este es un estado de derecho hay unas normas hay unos tribunales y ahí hemos de estar dicho esto contra el delito todo el peso de la ley y todo el rigor pero imputaciones acusaciones y denuncias falsas sin prueba no se pueden aceptar vamos efectivamente yo creo que estoy de acuerdo con usted tenemos que seguir avanzando todos en construir Europa se ha visto en estas fechas que Europa es más absolutamente más necesaria que nunca y por lo tanto yo creo que este es un paso y es un paso más que hay que dar y yo lo decía vamos a ver cómo implementamos todos este paso ahora tenemos un único objetivo que es ayudar a la ciudadanía de Ucrania y que la ciudadanía de Ucrania pueda recuperar sus derechos civiles y pueda recuperar la paz señor Páchez me alegro que usted ya que tiene que tiene confianza en la justicia naturalmente que hay que tener confianza en la justicia lo que no podemos es que cuando las resoluciones judiciales nos vienen bien tenemos confianza y cuando no nos vienen bien eso es la grandeza del Estado de Derecho para eso están los tribunales transparencia secreta no, mire usted transparencia es que si alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo vaya a los tribunales no quiera utilizarlo políticamente que es yo lo respeto pero los únicos que dicen cuando se ha cometido un hecho delictivo y por tanto determinan autorías son los tribunales usted habla de que si una unidad de principios constitucionales pero es que la constitución en un Estado de Derecho es la clave es esencial es fundamental tenemos que respetar la constitución porque es nuestro marco de convivencia el que hace más de 40 años que nos permite que tengamos un marco de convivencia y que nos que permita que usted por las vías legales pueda defender la independencia y que usted pueda considerar que es bueno la independencia yo no tengo nada que decir siempre que su defensa de la independencia y sus planteamientos lo haga con arreglo de derecho y sin vulnerar los derechos de otras personas eso eso nos lo permite la constitución que usted y yo podamos pensar diferente eso creo que creo que es algo que nos otorga la constitución y vuelvo a decir me siento también orgullosa de ese marco de concordia y de ese marco de convivencia que nos da la constitución señora Bassa yo las consideraciones que usted tenga sobre la justicia española como no puede ser de otra manera no puede hacer más que respetarlas las respeto pero obviamente no las puedo compartir hay unos procedimientos unos procedimientos con garantías hay todo un sistema de todo un sistema de recursos también la la justicia internacional por tanto yo entiendo que usted habla por razones personales que yo las respeto y desde ese punto de vista no tengo nada más que decir señor Echenique yo creo que como usted no suele venir a la comisión de defensa yo siento que no haya venido el señor Delgado que además es un magnífico portavoz de defensa y que además es miembro de las fuerzas de seguridad del estado y por tanto pues un un saludo para él y para todas las fuerzas de seguridad del estado usted ha venido hoy y no se ha enterado de que el orden del día por el que yo había pedido la comparecencia era por la brújula estratégica a lo mejor a usted no le importa lo que ocurra en Europa pero créame que como partido que está dentro del gobierno debería importarle y debería importarle mucho yo creo que los ciudadanos tanto los votantes de su partido como del mío se van muy tranquilos de saber que España es un aliado serio es un aliado fiable es un aliado que cree en Europa porque creer en Europa es la Europa de los derechos es la Europa de la paz y es la Europa de las libertades y como su partido está en el gobierno pues estoy segura que comparte esas prioridades de paz libertad y seguridad que es la porquera que cualquier gobierno y más un gobierno democrático tiene que trabajar señor Rossetti usted hizo un paso hacia una política de seguridad y defensa pues naturalmente que sí es un paso porque tenemos mucho que hacer evidentemente tenemos mucho que hacer yo creo que la Unión Europea en materia de seguridad y defensa estaba aletardada porque eso es así lo tenemos que reconocer y desgraciadamente desgraciadamente el revulsivo ha sido una guerra entonces tenemos que sentarnos analizar ver lo que está pasando en Ucrania apoyar a tope a Ucrania y a los ciudadanos de Ucrania y tenemos que ser muy conscientes de que la Unión Europea tiene que tener un protagonismo esencial un liderazgo esencial y ahí tiene que estar España señor Rojas y os me permitirá que le diga relajadamente que espero que el PP tarde mucho en gobernar estoy segura usted me ha dicho que cuando el PP gobierne estoy segura de que el PP va a tardar muchísimo en gobernar y le digo el gobierno el gobierno está unido en la política el gobierno como gobierno luego puede haber opiniones personales cada uno de sus opiniones personales son muy libres pero el gobierno como usted bien sabe las directrices de la política porque es importante que nos movamos con la ley igual que el CNI se dirige al presidente y al gobierno en su conjunto también las leyes dicen que la política de defensa la política exterior la marca el presidente del gobierno y yo creo que la posición del presidente del gobierno no deja absolutamente ninguna duda por último a lo del grupo parlamentario socialista señora Cantero usted tiene toda la razón ahora va a resultar que es que a ningún dirigente del mundo mundial ha sido nunca objeto de ningún tipo de escucha bueno en fin a veces como usted bien decía a veces a lo mejor son demasiadas las novelas de Agatha Christie en todo caso lo que sí que estoy de acuerdo con usted es que por parte de este gobierno hay un componente una cuestión inequívoca que es la defensa de la legalidad sin fisuras creo que me ha entendido mal sin fisuras en la defensa de la legalidad y del estado de derecho no puede haber nunca fisuras tolerancia cero contra la comisión de delitos colaboración con los tribunales máxima y absoluta transparencia en lo que tiene que ser transparente en las grandes decisiones y quiero terminar nuevamente rindiendo un homenaje a España a nuestro país a sus ciudadanos a los que cada día se levantan trabajan quieren el futuro mejor para ellos y para sus hijos que lo pasa mal cuando hay el COVID lo pasa mal cuando hay dificultades económicas con ellos estamos con ellos sufrimos y con ellos estamos trabajando en todas las políticas que está haciendo este gobierno este gobierno está haciendo unas políticas con la Unión Europea por eso también es importante para ayudar a los ciudadanos en lo que les importa de verdad eso creo que es esencial y fundamental y nuevamente las veces que sea necesario mi reconocimiento aprecio y agradecimiento a todos los servidores públicos las fuerzas armadas de las que me siento particularmente orgullosa como ministra de defensa centro nacional de inteligencia todos y cada uno de ellos fuerzas de seguridad del estado y todos los ciudadanos públicos porque por favor a ver si va a resultar que vamos a ser los dirigentes políticos los que no pongamos en valor a España y a nuestros ciudadanos así que como decía antes no banalicemos la política la política es muy importante y porque no banalizamos la política siempre democracia responsabilidad y ética muchas gracias muchas gracias señora ministra le agradezco su comparecencia sus explicaciones recuerdo a los portavoces dentro de dos minutos tendremos esa reunión informal les trasladaré esa información y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión y sin más asuntos es que la primera Gracias.